Mira lo que pasa, observa, mira, ahora se ve todo negro, pero de repente se va a iluminar, parece ser que el público ha venido, nadie sabe cómo ha sido. ¿Por qué? Porque hoy... Y ahora, mira, el plató está apagado, pero a ver por favor el primer sector, el de la izquierda, a ver si puede... Ahí está, muy bien, el de la derecha, tal y como lo ven ustedes, es el de... ¡Oh! Muy bien, qué bonito, mira, siguiente grupo, por favor, fíjate qué bonito. ¿Se iluminan con velas? Sí, no las encienden, pero se iluminan, son muy puñeteras, porque tiene un botón muy chico y hay una señora que dice, pero... Y ahora el siguiente, por favor, que vamos a ir encendiendo, por favor, sí, enciendan las velas, todos ya, todas las velas encendidas. Oye, me encanta, me encanta, Juan, que romántico. Ahora vamos a subir todas las velas hacia arriba, las velas hacia abajo, hacia la izquierda, mira, no sabe la izquierda, no sabía. Y ahora vamos a hacer público a círculos. Qué lindo, oye, oye, mira, pero me encanta. Mira qué bonito, manteneos así, manteneos así, miren, por primera vez en televisión, en directo, este programa ha conseguido que vean el momento de apareamiento de las luciérnagas. Véanlas, es un cortejo nucial, muy bonito. Dios mío, cómo queda por pantalla. Oye, lo podemos hacer todas las canarias. Podemos acercarnos un poquito. Me encanta. Mira, 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 este plano, este plano y arriba con la cabeza caliente. Eduardo, métete un poquito más dentro de lo que es para que se pierda las luces de abajo. Quitamos las luces de abajo, vete acercando, zoom, zoom. No, tanto no, era quitar las luces de abajo, ahí, ahí, correcto. Ahora la gente no sabe qué está viendo en la tele, ¿lo ves? La gente piensa, ¿es acaso la familia del hada de Peter Pan que ha venido a verla? ¿Es acaso un documental? ¿Son acaso campanillas, miles, decenas de campanillas? Bueno, pues no, señoras y señores, es nuestro público guapo que hoy viene con esa iluminación propia que tiene la gente que viene del sitio donde viene. Porque no sé si podemos ir empezando ya a soltar la música, porque una vez más y por cuántos días consecutivos... Uf, yo ya le he perdido la cuenta. ¿Has perdido la cuenta? Qué maravilla poder decir esto. Es verdad, es que es el mejor momento de la tarde. Estamos viviendo un momento tremendo. De nuevo líderes, gracias a ustedes. ¡Ahí está, iluminamos! ¡Venga, encenderla, encenderla, encenderla! ¡Escenderla! ¡Así, ahí, ahí! ¡Qué bonito con pantalla! ¡Aquí estaré aquí dentro! ¡Aquí estaré aquí dentro! Es verdad, es verdad, Juan. Bueno, vamos a decir de dónde está este público tan iluminado y que celebra con nosotros el programa 1.800.1. Un público que no se calla, también hay que decirlo. 1.800.1 programas llevamos. Pero los llevamos solo hoy. Y viene un público que ha atravesado media Andalucía, por no decir Andalucía, bueno, Andalucía entera, para estar con nosotros esta tarde. ¿De dónde viene? Dilo tú, anda. ¿Lo digo yo? Sí. Hay una señora ahí que han probado y es de las... Bueno, de las... Consigue hablar debajo del agua también. Público hablador, público hablador, sí. Yo tendría que decir un sitio, pero ellas quieren que diga otro. Y yo voy a decir el parador y voy a decir roquetas de mar y así queda todo el mundo satisfacido. Roquetas de mar, Almería. Almería. Roquetas de mar, Almería. Y concretamente la Asociación de Mujeres Parador de la Asunción. Esta tarde nos visitan, cruzando casi Andalucía, y lo hacen con una aportación muy generosa al Banco de Alimentos. Ellos han dicho, normalmente los productos que más faltan son los dedicados a los más pequeños de la casa, tanto en papillas, diferentes purés, toallitas, pañales... Antoallitas. Y también... ¿El qué? Antoallitas. Antoallitas, hay tantoallitas. No, pero han traído mucho gel. Uno. Si uno de ellos te toca en el pie, te quedas cojo. Ya han traído seis kilos. ¿Son chiles? ¿Esto pica? ¡Sí! Te encanta a ti, Juan. Pues les voy a decir una cosa. Por lo que se comentan, descubierto y funciona, ya veremos cómo. Hay gente que utiliza para pescar pimientos. No me lo creo. Pimientos de padrón. Y yo le pregunto al pescador, y pican y dice, uno sí, ¿Cómo has picao? Me la he clavado yo, o sea, entera, entera. Pero ¿cómo? He picao. Te juro que no creía que iba a ser capaz de utilizar ese chiste. O sea, es que no estaba preparada, ¿no? No está bien, Juan. Es que cuando ya eres líder vas sobrándote y poniendo tan tonto y tan chulito que... Y utilizando chistes de primero de gracioso. Que ya usan los chistes de primero de gracioso. Bueno, y Merienda ha traído... Mira, además, ellos dicen, oye, se están intentando cuidar, están haciendo clases de zumba, van al gimnasio. Pues vamos a traer a partes iguales verdura, para que vayan haciendo ensalada, verdurita natural, y una aportación también generosa de dulces. Perdona, mi tierra junto a Murcia, somos la despensa de Europa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Quieren fruta? Tienen que venir aquí. Y una tortilla que tiene una pinta maravillosa porque dicen, esa tortilla para Juan y Eva que los pobres no comen tortilla nunca. Hombre, yo soy menos tortillero que ella, pero también me gusta. Te encanta. Pues sí, sí, sí. Está muy buena. Yo les digo una cosa, público. No crean, todos los compañeros comemos de todo. Papas y huevo, a mí me dan en todas sus variantes, ensaladilla, huevo relleno, papa frita, papas asas, huevos en torta. Tortilla, me da igual y yo soy feliz. Yo no necesito el resto de la gastronomía, lamento decirlo. Es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Roquetas de Mar, por pasar la tarde con nosotros. Roquetas, el parador. Por tanto kilómetro. Parador de la truco. Bueno, a ver por qué esta tarde va de velas y tenemos... Tenemos una vela allí, pero... Otra vela aquí, porque público ahora, Eva, considera como directora que es de la tranque... Ah, de la tranque. Pues deportes, atención, y aquí y ahora, acuáticos. Qué maravilla. ¿A ti cómo se te dan? Bueno, perdón, retiro la pregunta, no digo nada. No, yo sí. ¿Por qué no piensas la playa? Yo me hago unos largos en el video. Eso sí. Porque esa vela es de una persona muy especial. Un deportista de élite, que además viene de tierras almerienses. Elegido para la gloria. De vecinos suyos, además, Juan. Sí, señor, claro que lo soy. Viene de Elegido. Almería. Tenemos con nosotros esta tarde al campeón del mundo de Winsuru. Víctor Fernández, adelante. A ver, qué maravilla tener a todo un campeón del mundo aquí, ¿eh? A mí esto me maravilla. Te quería preguntar lo primero. ¿Se diferencia mucho lo que tú utilizas para llegar a ser campeón del mundo, de las que utiliza la gente? ¿Dónde está la diferencia? ¿En los materiales? Sí, en el tamaño también. ¿Por qué? Esta tabla es muy pequeña y la vela también es la vela y la tabla más pequeña que yo uso en el circuito mundial. Y, bueno, el material es de carbono. ¿Por qué es más fácil luego venir del agua con ella? Bueno, para llevarla en la mano es mucho más fácil que la grande, pero tienes que aprender con una muy grande, porque si no, el equilibrio es lo principal. Para que la gente se sitúe en casa. Un segundito, Eva. La ola, porque tú eres campeón de olas también, que es algo que ya me fascina. La ola más grande que tú has cogido o que tú has visto, para que la gente se sitúe, ¿qué altura más o menos podría tener? Entre 8 y 10 metros en Hawái. ¿8 y 10 metros en Hawái? Vamos a aclarar, exacto, que él acaba de llegar de Hawái, primer español en conseguir este galardón. ¿Cómo ha sido ese campeonato del mundo? Bueno, pues muy largo, porque la temporada empieza en el mes de julio hasta noviembre. Tenemos seis pruebas a nivel mundial, empezando en Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Luego vamos al norte de Europa, donde hace mucho frío. ¿A Dinamarca os habéis ido? En Dinamarca, Alemania, en Francia. Pues navegando con tormenta, ahí es donde competimos también. O sea, en todo tipo de climas, en todo tipo de olas. Sí, eso es Hawái. Entonces, el windsurfista más completo de todo el año de todas esas pruebas es el que es el campeón del mundo a final de año. Y la última prueba se decide en Hawái. ¿Qué hay que tener, más piernas o más brazos para esto? Más de todo, creo. No, las dos cosas, hay mucha técnica. Porque como ves la vela, tenemos este cabo. A ver, explícanos. La voy a levantar aquí un poco. Yo lo que veo mucho, lo que a mí me fascina es cuando os cambia el viento y sobre la tabla giráis y vosotros os quedáis. Sí, bueno, nosotros llevamos un arnés. Y también lleváis el pie cogido a la tabla. Sí, nos enganchamos y metemos los pies en estas cinchas. Sí, es que ahora no se puede utilizar porque tienen... Ahora tengo los zapatos puestos, pero voy descalzo. Y bueno, lo hemos cogido aquí con el arnés. Nos ayudamos y hacemos la mitad de fuerza con los brazos. Por eso podemos ir a tanta velocidad y soltar tan alto. Si no, no aguantarías. Hacemos mucha más palanca con la vela para subir muy alto. Hay muchísima afición también en Andalucía, ¿verdad, Víctor? Espera que te vean en casa, que no quiero que... Muchísima afición en Andalucía. Mucha gente que hace windsurf también en Tarifa, en Cádiz. Sí, en Tarifa y en Almerimara, en la costa del Ecido, Almería. Y bueno, prácticamente en toda Andalucía tenemos la suerte de que... ¡Cuidado, Eva! El clima es increíble todo el año. Una suerte increíble, pero ¿tú vives gran parte del año en Hawái? Bueno, pasan unos 4 o 5 meses en Hawái. Ah, 4 o 5 meses solo, fíjate. A ver, un momento, Eva. Vamos a llamar la atención sobre estos saltos que está dando él. Uy, uy, uy. Yo no entiendo cómo puedes hacer eso, de verdad. Porque yo he probado... Hay un doble mortal hacia adelante, que esa es una de las que más actúas en windsurf. Juan, te vas a cargar lo que sea. ¡Ay! Dios mío, no, 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 se ha caído, no se ha roto. Pero miedo he pasado para reventar. Se lo va a romper. Este es el trofeo, ¿no? Sí, el trofeo de este año de campeón mundial. De campeón mundial, madre mía. Qué bonito es, por cierto, ¿eh? Qué bonito es. ¿Y esto qué es? Bueno, una playa muy significativa para ti. ¿Cuál es la playa más significativa para ti? Me han dicho que la... Es que yo no sé si... La de... Joquipa, que está en Maui, en una de las islas de Hawái. Es la que habéis visto en la mayoría de imágenes. Porque cada día hay viento perfecto y hola. Entonces podemos practicar y entrenar todos los días. Los mejores del mundo. Pero 55 nudos, ¿cómo habéis soportado eso? ¿Qué me estás contando? Eso es un huracán. Sí, es como unos 70, 80 kilómetros por hora. Eso no lo hay todos los días, pero navegamos en esos vientos. Por ejemplo, con esta vela, que es la más pequeña que yo tengo. Es la que usamos en vientos casi huracanados. Donde tú a veces de tu casa no sales, pues nosotros disfrutamos esos días en el agua. ¿Esto es fibra de vidrio? Esto es fibra de carbono. La tabla. Bueno, una pregunta que te iba a hacer. ¿A ti de dónde te viene la afición? Porque, bueno, no todo el mundo que vive en la costa. Yo, por ejemplo, vivo en Terremolinos. Bueno, en Benalmádena, allí en Málaga. Y la gente que está en Roqueta. ¿De dónde te viene la afición a este deporte? ¿Empezaste por casualidad, por decir, estoy aburrida, me voy a dar un bañito? ¿Cómo fue? Bueno, gracias a mi padre. Me vine de familia. Sí, bueno, a mi padre y mi madre. Los dos empezaron a hacer windsurf, especialmente mi padre. Y, bueno, él era agricultor y le gustó tanto el deporte que cuando yo tenía 4 o 5 años montó una tienda y una escuela de windsurf en el Camping Mar Azul de Almerimar. Y ahí empezó todo. Mira, esas son imágenes tuyas de pequeño. Sí, son imágenes mías de pequeño. Una imagen tuya. En Almerimar. Y ese era mi centro de windsurf. ¿Tienes la escuela en Genoveses? No, en Almerimar. Ah, vale, vale. Pero en Genoveses tienes... Genoveses es una playa de las mejores que hay en Almería para windsurf también. Yo también, pero no solo porque puedas practicar windsurf, es que como playa, en mi opinión, con Monsul, pero todavía Genoveses es más bonita la forma que tiene de media luna, ¿verdad? Genoveses para los windsurfistas es perfecta con levante porque mete mucha ola. Y en la costa de Almerimar, componiente meteola, es al revés. Entonces podemos navegar, es la ventaja que yo he tenido en el Mundial. ¿Qué altura puedes coger, por favor? ¿Qué altura puedes coger? Mira, mira, mira. Hay unos 10, 12 metros de altura que se puede coger. Eso es en el puerto de Almerimar, en la bocana del puerto, uno de los sitios donde navegamos. Víctor, eres uno de los deportistas más laureados. ¿Te han ofrecido incluso participar en películas? Bueno, películas de windsurf, en tres, sí, con otros compañeros. Hemos hecho tres películas de windsurf. Hemos viajado por lugares increíbles del mundo, en Perú, en Chile, bueno, en Hawái estamos mucho tiempo, en Indonesia. Y, bueno, hemos llegado a lugares donde era difícil llegar con un vehículo y hemos encontrado olas fascinantes de películas. ¿Y tú crees que Juan y Medio, por ejemplo, con este físico portentoso, podría realmente aprender a hacer algo de windsurf? No sé, ¿tú serías capaz de enseñarle a Juan y Medio? Algo de windsurf es limpiar la tabla, yo se la dejo. No, pero yo me refiero a algo de practicar deporte, Juan. Algo como que tú vas a hacer, pues, hombre, no te digo como Víctor Fernández, pero sí, bueno, pues... Y aparte, algo lo grande que es, aguanta mucho más viento que yo, iría más rápido y subiría más. No, subiría más, no, porque te puede decir ella que yo soy muy pesado. Sí, muy pesado. Entonces no subiría nada. Oye, y Tarifa, vamos a decir que Tarifa, vienen del mundo entero a disfrutar de Tarifa porque es única, ¿no? Sí, Tarifa es quizá la meca de Europa, del windsurf, ¿no? Hay de los deportes como kitesurf o stand-up paddle, es la meca. El viento de levante es más fuerte, por ejemplo, que en el que hay Almería, porque en el estrecho se acelera mucho más y hay muchísimos días de viento también. Bueno. Bueno, público, yo les tengo que contar que hace unos años, ustedes lo leerían en la prensa, un muchacho se subió en un bicho de estos y lo encontraron, lo encontró el barco de la naviera que hacía la ruta Málaga-Canarias o Cádiz-Canarias, se lo encontró en alta mar a ocho millas náuticas, que esto es 16 o 18 kilómetros, no, para adentro, sentado en la tabla diciendo que no veo la playa a los dos días. ¿Te pasará eso a ti si te subes a una tabla? No me pasa, no voy ni en el ferry, en el barco, y si voy en el barco voy con la tabla ya adentro, por si las playas. Sí, sí, por si las moscas. A ver, ¿qué es lo que quieres proponer? No, lo tenías que proponer tú, llevo ya un rato aquí esperando. Yo no, tú, proponlo tú, porque tú quieres que Juan haga qué? Winsurf. ¿Y dónde se hace eso? ¿Te atreves a enseñarle un poquito de windsurf? Sí, por qué no. Venga, vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Quedamos preparar allí una cosa de... A ver qué la aguanta más. Esta música tan americana. Es que es surfing en USA. Los beach boys, los chicos de la playa. ¿Eres el primer español que consigue esto? Sí. En la modalidad de ola, sí. He conseguido dos títulos y he sido el primer español. Títulos, primer español que consigue dos títulos a nivel mundial. 2010 conseguí mi primer título, este es mi segundo. Bueno, 2016. Qué orgullo, de verdad. Atención, porque me tiene pasmado lo que habéis liado aquí. Esto es absurdo completamente. A ver. Bueno, fíjate esto que está chuli. Pero, ¿qué pasa aquí? De verdad. A ver, porque esto... Buenas tardes. Aquí tenemos una instalación que permite simular. Es una colchoneta como de olas. Y a ver cómo sería quién es el primer o primera voluntaria. Venga, Raúl. Ah, bueno. ¿O quién? Venga, a ver, Ángela. A ver. Con cuidado, con cuidado. A ver, ¿con qué pie te tienes que subir delante? A ver. Si eres diestra... Sí, sí, tú vete corrigiendo lo que tú... Tú, ¿cómo te montas el monopatín en el skate? No me monto. O snowboard. ¿Ha hecho snowboard alguna vez? Tampoco. Bueno, más o menos. Si te vas a subir así, así vas bien. A ver, vamos a empezar a manejarlo. Y las manos aquí un poco arriba. Tenéis que hacer así con las manos para que le dé el aire. Sí, mira hacia delante. Mira hacia la prueba. Mira hacia la prueba, niña, que se está moviendo ya. Cuidado. Ahí va flexionando. Muy bien. Ahí está. Viene para adelante el viento, el mar. Mira para adelante. Ángela. Ahí, mira dónde está la ola. Cuidado, agárrate, que viene una ola muy mala. Que viene la ola. Cuidado. Aguanta, Ángela. Sí, que aguanta, sí, que aguanta. Súper bien. Ángela, cuidado. ¡Ah! 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 Otro, otro a la tabla, vamos. Venga, rápido. Venga. María. Pero con calcetines te vas a matar. Te vas a matar. Y además los calcetines, los calcetines de María son con tomates, que lo sepáis. Te los ha cambiado, qué tonta eres. Tenemos que haber dejado que bonito. A ver, aguanta ahí, suave, suave. Vente, pero pón cara a la velocidad. Pón cara a la velocidad. ¡Ahora, María! Ahí está María. Qué buen estilo, ¿eh? Es que tiene mucho estilo. ¿Tiene estilo o no? Sí, sí, sí. Pues que sepas que la que empezó en esto fue Ángela. Mucho estilo, pero dura un poco. A ver, cuidado. Virginia, que veranean tarifa. A ver, la tarifeña, a ver, cuidado. ¿Cuántas veces ha hecho tu windsurf? Ninguna. Ninguna. Tanto tarifa para nada, Virginia. ¡Abre, pero otra no! Otro poco, otro poco. Intenta, no. Otro por tu viril. ¿Tu primera vez no sería tan breve? ¿Qué va, qué va, qué va? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Cinco años tiene un poco más de equilibrio que ahora. Claro, claro. ¡Fregadlo, pesadlo! Raúl, Raúl, cuanto antes, porque es que además va a descalzo y sin calcetín ella tiene que... Atención, Raúl. Venga, venga, deja ahí, la acción de los chicos. Venga, dale. Venga, Raúl, cuidado. ¿Vas corrigiendo, Raúl, lo que estás haciendo? Aparte es el ridículo. Sube el brazo, ahí, ahí. Muy bien, estira el brazo. Muy bien, bien, Raúl. Muy bien, muy bien. Es que esta es una ola de hombre, por lo menos de la playa de Jokipa, además. Oye, va ganando Ángela. Esa es una ola de la playa de Jokipa, que es muy mala. Vale, eso sí, ahora vamos a ver, Gaspel. ¡Albucano! Como a Silversurfing. Con el brazo arriba. Silversa, arriba, arriba. Mira, mira lo que dice. Ahí, ahí, arriba, arriba. Oye, estás aguantando. Silversurfing. Oye, pues está aguantando, ¿eh? Oye, muy bien. ¡Ale, ale! ¡Pablo, a la agua! Bueno, pues ya solo queda Eva. No. No, queda Juan. El antifaz. El antifaz. Que tenga el vestido. No puede. No puede. Y yo... Pero tú sí, Juan. No, no, yo si pudiera lo haría, pero fíjate cómo estoy de la piel. Juan, de verdad. No, en serio, oye. Se ha quedado rojo con ganas de hacerlo. A ver, de verdad va teniendo esta proyección mundial, que tiene muchos seguidores allí en la playa. ¿Esto es fácil de seguir desde la playa? Es fácil de seguir hoy con las redes sociales, el internet, el livestream, puedes seguir las competiciones en la página web del circuito mundial. Y hay canales específicos dedicados al windsurf. Exactamente. Tanto a windsurf o surf, pero en windsurf tenemos uno y puedes seguir todo el circuito mundial todo el año. ¿Cuántos meses entrenas al año, perdona? Pues todo el año prácticamente estoy entrenando, porque ahora es pretemporada y ahora, por ejemplo, me voy a Sudáfrica la próxima semana. Eso es lo que te iba a preguntar, exactamente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué te vas a preparar? Sí, me voy a Sudáfrica porque voy a entrenar con viento de izquierda, que ayer la temporada buena. Después vuelvo a Hawái, dos meses más. Vamos a hacer fotos con mi margen. ¡Qué asco me estás, Ángel! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia me das! Bueno, pues te voy a pedir un favor. Me encanta lo que hago. No me extraña, que lo vivas con pasión. Oye, a Ángela también le gusta. Ángela se ha picado, te vamos a pedir, Víctor, que te quedes dándole una mínima. Claro, y lo que no sé es si os podéis subir dos. Creo que dos no, creo que dos no. Oye, esto es divertidísimo, me encanta. Pues Víctor, enhorabuena. Muchas gracias. Un placer. Y que sigas triunfando llevando el nombre de Andalucía a todo el mundo. Para tu satisfacción y la de todos nosotros. Oye, le podéis pedir consejos, os dejamos con Víctor. Venga, gracias. No, 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 no. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? De público, aquí les tienen. Gracias. Es un grupo de personas que todos los días hacen windsurf, como dice Eva. Y cuando acaban, ensayan la canción que vamos a cantar. A ver. Todos mirándome. Por favor, silencio. Un, dos. Un, dos, tres. La cucaracha. Venga, venga. No, 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 no. Ya vais por la cucaracha y no han empezado. Todos juntos. La cucaracha. La cucaracha. Menos mal que no se van a ganar la vida cantando porque es una nueva promoción de ingenieros de telecomunicaciones que nos visitan. Muy brevemente, ¿quién se atreve a hablar? Eva. ¿Qué tal? Primero, ¿cómo te llamas? Rocío. Rocío. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío. ¿Qué te haces? No, vamos. La cucaracha. No, Juan, la cucaracha. Estas son las típicas gracias que no tienen gracia. Bueno, Rocío, ¿qué va a hablar? Cuéntanos. ¿Cómo vais en el curso? ¿En qué curso estáis ya? Estamos en cuarto, el último año ya. ¿Cuarto? Dios mío. Mira, los bellos se me pusieron. Me dijeron que estabais en quinto. Cuarto, último año ya de ingeniería de telecomunicaciones. Sí. ¿Queríais visitar las instalaciones para saber? ¿Por qué? Eso. Para saber qué cuenta. Te estoy viendo al atrás. Nosotros queremos ver un poco un programa en directo, cómo se realiza, todos los medios que se necesitan y ver todo lo que hemos estudiado en clase, poder verlo en la realidad. En la realidad, en la práctica. Claro. Hay mucha diferencia entre el papel y la realidad. ¿Os está gustando? Sí, es muy interesante. ¿Qué os ha sorprendido más? Lo mal que canta Juan y medio, lo mal que... No, no, peor que cantan ellos, no canto ellos. O sea, bien es verdad, Juan. ¿Qué os ha parecido, Tortinglava? Que no es tan sencillo como parece desde casa. No. ¿Por qué? O sea, desde casa la televisión es como magia. Bueno, y a mí me sigue pareciendo un poco magia. Y lo es. Y cuando lo estudias, pues las cosas no parece que quedan tan claras y no parece que sea verdad. Y cuando lo ves, pues ya las cosas empiezan a cuadrar un poquito. Habéis visto lo importante que es para todo lo que se hace aquí y que a tantas millones de personas entretiene en el mundo entero, la labor de los profesionales, de los técnicos que están. Lo importante que es, la persona más humilde es la que, por ejemplo, tira cable. Es súper importante. Y el cable, sin eso, no hay nada. Tiene que estar, ya sabéis, todo el sistema de satélites, todo lo que supone el estudio desde las ondas, de los ángulos, de las orientaciones. Esto es tremendo. Pero luego la fibra óptica, los ordenadores, han revolucionado todo, absolutamente todo. En fin, quiero que os vean en casa, sobre todo, ciertas personas que buscan un buen partido para el futuro. ¿Quién quiere hacer algo de televisión? Que levante la mano. ¿Quién querría hacer algo en la televisión? A ver, mira, Rocío, sí. Muy bien, pues ellos dos van a bailar a después un reguetón. Van a cerrarse esta misma tarde. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí. Espero que sea una experiencia buena para vosotros. Que aprobéis todo. Y nos encantaría que no volvierais nunca más. Muchas gracias. Trabajando aquí, muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues mientras que esta generación se va marchando, generación de futuros ingenieros de telecomunicaciones, nosotros tenemos que presentar a Ana. Juan, no cantes, por favor, ni la preparacha ni nada. Ya has cantado lo suficiente. La preparacha la hemos probado. Y de momento no hay lluvias. Ana, bienvenida. Un placer tenerte esta tarde. Gracias. Porque Ana viene contenta, ilusionada. Tiene una cita. Esta mujer lleva dos semanas hablando con Paco, un hombre soltero que viene desde el Borges, en Málaga. Desde el mismo Borges. Y que ya estuvo en el programa hace cinco años, pero él no tuvo suerte con su lista. Sí. Están muy ilusionados en ponerse cara y en conocerse en persona. A ver si cambian con la soledad. A ver, sí, ¿verdad? Espero que tengas mucha suerte. Gracias. También saludamos a Nona. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Una señora que viene desde, bueno, desde Almería. Es que esta tarde va la cosa de almerienses, ¿eh? La tierra llama mucho aquí esta tarde. Bueno, tiene 64 años y ella es argentina, aunque ya llevas 11 años afincada en Andalucía. Reconoce que esta mujer sufrió mucho con su matrimonio y que aguantaste por amor. Exacto. Sin embargo, dice que las fuerzas que no tuvo para romper con su marido las ha tenido para luchar contra una enfermedad que has conseguido vencer, de la que estás completamente curada hace ya muchos años, pero con lo que no puede realmente es con la soledad. Llevas 10 años sola y para eso está aquí esta tarde, para intentar poner fin a la misma. Suerte. Gracias, Eva. Comenzamos esta tarde charlando con Clemente, conociendo su historia. Bienvenido, Clemente. 75 años. Viene desde Atarse, en Granada. Hace nueve meses se quedó solo por segunda vez y con la soledad ya es que directamente no eres capaz de aclimatarte, de aceptarla ni de convivir. Necesitas una compañera para que cambie tu vida y tu ánimo también. Bueno, que paséis todos muy buenas tardes y os dejo ya con Juan y medio. Con tu pedería. Me voy a dejar. Ah, vale, que ya las quise. Yo me ocupo de todas estas cositas porque tú te relajes. Venga, buenas tardes. Suerte. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Bueno, público, ustedes nos siguen creo que fielmente todos los días. Por tanto, les vamos a contar algo que tiene que ver con lo que ayer sucedió aquí. Ayer nos visitó Chema, un muchacho con 36 años de edad, de gerén, 94% de discapacidad física y su dificultad para hablar exigía la presencia de sus padres que fueron los que nos permitieron comunicarnos y los que nos trasladaron sus sentimientos, sus inquietudes, su manera de ser. Hubo muchas llamadas de apoyo y también hemos de decirle llamadas de mujeres interesadas en él, pero ustedes han de comprender que por las circunstancias de este muchacho estas llamadas no se pueden pasar inmediatamente en directo porque necesitan ser sometidas al filtro, vamos a decirlo, al estudio y a la comprobación de una serie de datos, porque nos llamaron personas con discapacidades. Aquellas personas que están solas y que creen que nadie las va a querer por sus discapacidades, pues se animan al ver a una persona así y llaman. Tenemos que confesarles que algunas de ellas ni siquiera podían hablar o no se las entendía o lo que han dejado en el contestador pues es ininteligible, no sabemos, todo esto se está comprobando para su tranquilidad, pero hay algo que deben saber ustedes. Ellos tres se fueron muy contentos, lo sabemos porque en el seguimiento que hacemos, sobre todo con personas especialmente vulnerables a este tipo de situaciones, pues esta mañana se ha hablado con ellos largamente. Esto se hace habitualmente con todos los invitados, pero en este caso con mayor motivo. A este hombre le han felicitado amigos, vecinos, familiares, conocidos, todo lo que se ha cruzado, incluso la selección española del deporte por el que él ha sido metallista y ha sido campeón, ha sido paralímpico, medalla de plata en las Paralimpiadas y estos últimos no solo le han agradecido la difusión que ha hecho del deporte en el que él es un auténtico as, sino que le han dicho que hay personas de su entorno, del entorno de la selección española de Paralimpias, de Boquia o de Bocias, que no sé cómo se dice exactamente, con el que participan en las Paralimpiadas, que allí no solo hay la posibilidad de practicar deporte, sino de conocer a otras personas que también están solas y que se han interesado por la situación. Lo importante, que ellos querían, los padres y él, una oportunidad, querían venir al programa, querían darse a conocer, tener amistades, tener gente con la que poder conversar, él lo puede hacer a través del ordenador y este programa mantiene esa intención de que sigan las puertas abiertas para todo aquel que necesite utilizar del mismo siempre que se pueda, porque habrá casos ya tan extremos que a lo mejor no es posible, pero mientras tanto nosotros estaremos ahí y de verdad les digo, para nosotros es motivo, no de orgullo, de felicidad, de contento, de estar a gusto todos hoy día, porque hemos conseguido que venga y cumpla uno de sus sueños, unos deseos de él y de su familia. Un beso a ese hombre y a su familia. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Chema. Bueno, comenzamos hablando con Clemente, que viene de Atarte, Granada, 75 años, viudo hace 29, tiene este hombre tres hijas, un nieto y la soledad dice que puede con él. Clemente. Dime Juan. ¿Qué pasa? Pues nada, que... ¿Llevas solo cuánto tiempo? Como ya hemos dicho, la soledad puede conmigo. ¿Llevas cuánto tiempo solo? Ahora llevo nueve meses solo. ¿De la segunda pareja? De la segunda pareja. La primera enviudaste con, tenías tú, 46. Yo me quedé con 46 años y con tres niñas. Y luego, ¿tuviste otra compañera con la que has estado? Con la que he estado, pues, 26 o 27 años conviviendo con ella. Dice una cosa muy sensata, yo he sido muy valiente para todo, pues la soledad... La soledad puede conmigo. Yo, todo el que me conoce sabe que no me he echado atrás en ninguna cosa de trabajo, de lo que haya habido que hacer, de ahora, de lo que se haya presentado. No le temo nada. Incluso las faenas de la casa me las voy apañando como puedo. Y a las faenas de la casa hay que temerle. Pero la soledad me mata. Yo con la soledad no puedo. Bueno, pues, este hombre que ha tenido una segunda pareja que, a su vez, venía con una niña a la que la cría y a la que adora, porque no dice nada más que maravillas, pues, tiene a sus hijas repartidas en Atarfe, Alicante, en Peligros. Aún llevo el casco que me regaló Peligros. Y es un hombre que dice lo que él cocina, se puede comer. Ha querido pasar las Navidades, parte de ellas, fuera del pueblo. Sí. ¿Te has ido con tu hija a dónde? He estado con mi hija, la pequeña, en Alicante, que es donde ella reside. Ya lleva varios años allí. Y entonces he estado acompañándole con mi nieto, que tenemos un crío chico. Pero no te quedas allí porque aquello no es tu ambiente. No es mi ambiente. No es mi ambiente. ¿Y tú te apañas? Me encuentro a gusto porque estoy con mi familia, por una parte. Pero por otra parte es que ni allí, ni aquí, ni en ningún lado. Porque la procesión la llevas por dentro, como se suele decir. No es porque no puedas pasar sin una mujer, pero sí sin una compañera a quien echar mano en cualquier momento. Sí, sí, una compañera, compañía. Una compañía con quien hablas, con quien tomas un café, con quien salís a un baile, con quien... Pero te han presentado a una mujer y tú dices, habéis salido varias veces, pero cuando ha llegado la hora de la verdad... Esta señora dice que ella quiere su independencia, que ella no pierde su independencia, que como amigo, pues que podemos seguir amigos, pero que para... Con vista a formar pareja que no le interesa. Y entonces a mí tampoco me interesa con vista a no formar pareja. Si supieran las mujeres cuando le dicen a un hombre, oye, que yo de verdad, como amigo, lo que quieras. ¿Os habéis puesto alguna vez que os dijeran al revés? Oye, como amiga, lo que tú quieras. Eso es como decirte, venga, fuera, el siguiente. Eso es como quítate de en medio, pero dicho finamente. Oye, mira, yo a mí me encantas, como amigo. Ya, eso es que te vaya dando pomada, pero suavemente dicho, ¿sabes? Bueno, pues este hombre nos cuenta que lo ha intentado, no ha tenido suerte, su familia apoya la decisión de que esté aquí y ha sido tu sobrina la que te ha puesto en contacto con el programa. Sí, una sobrina mía que está por allí enfrente, la Carmen. Es la que dio el primer paso. Entonces, pues me hizo la propuesta de que quien llame, posiblemente se va a encontrar las mismas necesidades que yo, reconsideré el caso y creo que lleva razón. Entonces, es por eso que dio el consentimiento de venir. Muy bien. De dar el paso de venir. Bueno, eso es lo que dices tú, pero yo quiero saber lo que dice Raquel, porque ahora vamos a, también, charlaremos con tu sobrina. Pero Raquel, tu hija, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a tu padre, que te saluda. No, no es mi padre. Pero como si lo fuera. Pero sí, bueno, parte como si lo fuera, sí. Gracias, Raquel, un beso, cariño. Un besito, corazón. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo creo que incluso es más meritorio, porque efectivamente no es tu padre, pero tú hablas de él muy bien y tú dices haber descubierto un clemente todavía mejor de lo que tú esperabas con la enfermedad de tu madre. ¿Por qué? Bueno, ahí fue cuando realmente yo conocí el corazón y la nobleza. Mira, estoy emocionada. El corazón y la nobleza de este señor se portó muy bien con mi madre, la cuidó, estuvo en todo momento con ella. Y bueno, y a mí, estoy lejos, estoy en Ibiza, y él en todo momento no dejó de comunicarme en el estado en que estaba ella. Y bueno, me dio mucha tranquilidad saber que él estaba ahí a su lado. Y tuvo, bueno, mucha nobleza, que yo creo que cuando una persona está enferma y en esas condiciones es cuando se ve quién realmente son las personas. Tú dices que ha demostrado ser un señor de los pies a la cabeza y que le vas a estar agradecida toda la vida. ¿Tú crees que es un buen hombre para una mujer? ¿Es recomendable este señor? Yo creo que sí, porque bueno, mi madre fue feliz con él, fue muy feliz con él. Y bueno, fueron los dos muy felices. Y yo soy consciente de que ellos dos fueron felices. Entonces, considero que, bueno, que con cualquier mujer que esté, la señora que esté con él va a estar bien, porque mi madre ya lo estuvo. Y de hecho, ya digo que en el hospital, mientras que mi madre estuvo hospitalizada, que fueron momentos muy, muy duros, este hombre en ningún momento dudó de estar a los pies de su cama. Y eso, pues bueno. Bueno, ¿le quieres decir algo a él o tú a ella? Bueno, yo le digo a él que los quiero mucho. Yo también te quiero, cariño. Sabes que te quiero yo también. Y cuídate, prenda. Que le deseo lo mejor. Que dé con una mujer buena, que los quiera. Y que le deseo toda la felicidad del mundo. Y que, bueno, que sabes que le estoy muy agradecida por las veces que me pasó con mi madre. Y cuando ya ella no respondía nada. Gracias. Un beso, Raquel. Gracias por estar con nosotros. Un beso, cariño. Venga. Chao. Adiós. Bueno. El caso que Carmen es la que lo ha traído aquí, porque es la que le animó a que se apuntara, mientras él se recuperó un poquito. Carmen, ¿tú lo veías solo? Solo. ¿Y triste? Y muy triste. ¿Y se te ocurrió la solución? De llamar. Porque allí no hay ninguna conocida así que... Ninguna viuda separada, divorciada, que haya ido de Roquetas, por ejemplo, por allí. Los pueblos son muy difíciles. Son complicadillos, ¿no? Son muy difíciles para eso. Bueno, pues te queremos agradecer que hayas confiado en nosotros y que estés hoy aquí acompañándole. Nació este hombre. Naciste en Valencia, pero porque tu madre estaba allí. Y si tu madre está en otro lado, naces en otro lado, claro. Claro. Si hubiera estado en París, allí hubiera nacido. Claro. Tu padre fue a Valencia, ¿por qué? Porque mi padre es que cuando estalló la guerra le cogió allí. Y entonces, como ahí al parecer hubo una frontera férrea que no dejaban los nacionales, estaban en un sitio, los comunistas, como les decían en otro, y allí tuvieron que aguantar. Y cuando terminó la guerra, a los tres o cuatro años, a poquillos meses de nacido, echaron para acá en busca de Granada, buscando su trabajo, que era de cantería. Él era de Macael, la familia era de Macael. Toda mi familia es remanente de Macael. Claro. Macael, como se sabe, cuando terminó la guerra, aquello no tenía vida ninguna. Entonces la gente tuvo que emigrar para todos los sitios. Se fueron para la parte de Antequera y al poco tiempo a Tarfe. Sí, pararon una parada breve en Antequera, que es donde se vinieron primero, y después se enteró de unas canteras que había en Antarfe. Se fue para allá, pidió trabajo, le dieron allí, entonces ya nos criemos todos, nos hemos criado allí. Él ha trabajado en aquellas canteras. Ya siempre Granada. Y hasta que se jubiló. Bueno, sus padres eran estrictos, dice, y poco cariñosos, porque, dice, la gente antigua no era cariñosa. ¿Esto es verdad? ¿Se acuerdan de los abuelos? ¿Eran cariñosos o no? ¿Como hoy? Poco. No. Poco, poco. Poco. ¿Verdad que sí? Era todo lo contrario. Encerrados que viene el abuelo o que viene papá. ¿Se acuerdan de eso? Quitados de en medio que viene... Si parecían ogros, no parecían... Pero era la costumbre de entonces. Era esa... Era lo que había. Entonces, pues, zapatillas o correa, como tú dices muchas veces, zapatillas al canto. ¿No pudiste ir al colegio? No pude ir al colegio porque no había medio. Era el mayor de los varones. Éramos nueve hermanos. Y entonces, pues, con seis o siete años, mi padre, como trabajaba en las canteras, allí me metió a ayudarle en lo que yo pudiera hacer. ¿Y qué podías hacer tú con esos años? Porque tú no podías ni manejar los bloques, ni dinamitar. Ir labrando la piedra, como era, por ejemplo, el bordillo de las aceras, que era lo más sencillo, ¿no? Y así empecé. Él me iba preparando la faena que yo no sabía todavía hacer. Y yo le iba abreviando lo que buenamente podía. Y bueno, hasta aquí. Y ese ha sido... O sea, así fueron tus comienzos. Y ahí empecemos. Y ya con ocho o nueve años, ya me estaba yo buscando la vida solo. ¿Hiciste la mili dónde? En Ceuta, en artillería. ¿Qué pasó para que tú, de repente, recorrieras media España, quedaras campeón y fueras un tipo...? Bueno, pues, porque... Por la puntuación que había tenido en el campamento, en el manejo de la alma, pues, entonces había una actividad en el ejército que se componía de dos, trece hombres, un sargento o cabo primero. O sea, doce hombres, doce artilleros, un suboficial y un oficial. Quince. Y yo fui uno de los seleccionados, de los que tenían buen tiro. Me cogieron para la patrulla de tiro, que era la actividad que entonces tenía que... yo creo que un objetivo de hacer francotiradores, más bien, ¿no? Hicimos la competición regional que se hacían... ¿Y ganasteis? Que competían todos los cuarteles, o regimientos, mejor dicho. Y luego después, pues, de ahí fuimos a... a Valladolid a hacer la competición. Pero eso será más tarde, porque antes se dice un compañero de allí, de la mili, oye, hazme el favor, llévale esto a mi hermana. Bueno, eso... Y vas y le llevas, ¿qué le llevabas? Esto es cuando se celebró la competición, como quedemos campeones de región, a los campeones de región nos dieron un mes de permiso, porque allí era muy difícil. Y ese compañero, que fue mi cuñado, hermano de mi hermana, resultó... o sea, de mi mujer, resultó... me dio una carta para sus padres, que les dijera que estábamos bien, me dio un pañuelo de seda, que entonces se estilaba mucho, de comprar a la amiga, a la hermana, a la madre... A la hermana, a la madre... Me dio el encargo de que me llegara a su casa y se lo diera, ya que se enteró que me daban permiso. Fui... Y fue mi... ¿La conociste? Y fue mi mujer la que salió a abrirme, y es cuando nos conocimos. O ya después, yo me marché otra vez cuando llegó el momento para Ceuta, y después coincide que... nos cogen otra vez a los de la patrulla de tiro para ir a Valladolid a celebrar la competición nacional, ya de los campeones de región. Vosotros os escribíais ya. Sí. Ella y tú os escribíais, porque tú me quedaste con la dirección, y sabías el nombre. Nos escribíamos unas cartas, nos estuvimos escribiendo un poco tiempo antes de esto. Y cuando vine a Valladolid a la competición, como digo, al regreso, no sé dónde, por ahí en Bobadilla, o no sé dónde, ellos cogieron el tren, la madre de mi mujer, la que fue mi mujer, y ella, que iban para Ronda a ver a su padre, que trabajaba en construcciones militares. Y allí... Entonces... A ver, perdóname, miren, un hombre que está... Que era campeón de tiro. Los superiores le dan un mes de permiso. Un amigo le dice, llévalo esto a mi hermana. Él ve, ve a la hermana, le gusta, le escribe. Ya no hay más posibilidades. Ni hay dinero, ni se puede ir, ni se puede coincidir, pero como tiene que ir a Valladolid a competir, en el tren de vuelta se suben la madre y la muchacha. ¿Eso es casualidad o no? O sea, eso es imposible de prepararlo. Una casualidad... Solo faltó que te tocara en tu vagón y en la asiento de al lado. No, no, no. Es que eso fue una casualidad como de película, no sé cómo decir. Totalmente. Porque ellas iban en un vagón distinto al que yo iba. ¿Y le pediste permiso al teniente? Pedí permiso al teniente para... Dijiste, mire usted, ¿me deja usted un rato para ligar con el vagón de al lado? Sí, lo concedió y ya cuando ellas se bajaron en ronda ya seguimos nosotros nuestra ruta y después ya seguimos carteándonos un poco más... Fuiste a pedirle permiso al padre. El padre te dijo que en serio sí, para adelante. Ya cuando me licencié es cuando fui a visitarla y ya me dijo que tenía que hablar con su padre. ¿Tú ibas a verla? ¿En qué ibas? En una bicicleta. ¿Cuánto había de bicicleta? ¿Cuánto había? Andando, andando. ¿Una hora, hora y media? Andando en la bicicleta, sí, alrededor de una hora. ¿Pero y si llovía o hacía...? Pues te tenías que aguantar, mojarte, llenarte de barro y de lo que hiciera falta. ¿Qué ibas a hacer? Madre mía. Bueno, hasta... En fin, cuenta que aprovechó el descuido de su suegra para darle un beso. Público, ¿dónde le dio el beso? ¿Por la cara? No, no fue en la cara. Aquí pone que fue en el comedor de la casa de ella. Lo que pone aquí, ¿no? No puedo mentir, no se puede mentir. La madre se fue a la cocina y él aprovechó. ¿Te llevaste un beso? El descuidillo, lo aprovechamos, claro. Ella se quedó un poco sorprendida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pregunta? ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer? Pues claro, darte un beso. Y hacía lo que tienes tú que hacer. Se casaron en Pulianas, en Granada. Ella tenía 25 años y tú 24. Dice una boda muy sencilla. Se mató un borrego. Se ve que un accidente, un borrego que iba en moto. Iba vestida de blanco. Esta mujer que dice era especial. Llegaron los hijos, las hijas. Algunos, porque no sé, las fórmulas esas que se utilizaban para no tener hijos no funcionaban. 22 años de matrimonio y miren, estamos acostumbrados a Hollywood. Estamos acostumbrados a las novelas románticas. Toda la gente dice lo mismo en las declaraciones de amor o parecido, pero lo que le decía a ella cuando él entraba por las puertas después de trabajar todo el día, me parece muy nuestro y distinto a todo. Cuando ella llegaba, cuando él llegaba de trabajar, me echaba los brazos por encima y me decía ya no tengo yo pena. ¿Cómo lo ven? ¿Es bonito o no? Pues venga, encender las linternas que... Muy bien, ahí pueden ver al público con las linternas se encendía de la pura emoción. Muy bien, público, gracias. Matrimonio maravilloso que acaba de repente de una manera realmente dramática. Estáis acostados, hace un ruido extraño, das la luz y ya no responde. empecé yo a llamarla porque me sorprendió porque no roncaba ni ella ni yo y yo sí tenía el sueño muy ligero siempre y al sentirla se ve que le faltó aire o lo que fuera y es cuando di un poquillo de ronquillo y desperté y empecé a llamarla niña, niña y no respondía, ya empecé a gritar un poco, encendí la luz, mis niñas se levantaron y ya en su lecho de muerte ya. Déjalo, déjalo, vamos a decir que quedó viudo porque lo pasa mal. Ven un poquito de agua Clemente si quieres, tranquilízate. Mis niñas estaban, los dos grandes estaban. No te preocupes, enviudó con 46 años, tres hijas menores, por tanto este hombre se vuelca en el trabajo porque ahora hay que atender a las niñas que dice a base de bocadillos, la pequeña la apuntó al comedor para que comiese caliente aunque fuese una vez al día y así estuvo 17 meses y te voy a decir que se volvió a ilusionar con una mujer que la manera, atención, de relacionarse la primera vez, antes hemos dicho que fue muy particular lo de cuando llegas a la casa te diga a tu mujer ya entra por la puerta mi hombre, yo ya no tengo pena, eso es muy bonito, pero ahora cómo se unió en pareja con la otra persona, eso es de 10, dice, él lo reconoce, fue todo muy a lo bestia, atención, Leo, íbamos por la calle y cuando la vi aligeré el paso para hablar, ella miró para atrás y aceleró también ella el paso y le dije, oye no corras que quiero hablar contigo y me contestó, ¿qué quieres? ¿que juntemos el ganado? que revolvamos el ganado y le dije, digo, más o menos ya lo has dicho tú, él tenía tres, la otra tenía dos, ¿no? sí, y le dijo, ¿qué quieres? ¿que juntemos el ganado? y tú le dijiste, pues sí, más o menos, más o menos, bueno, total, hablaste con tus hijas, dieron el visto bueno, la mayor al principio un poquito, un poquito recelosa, pero todos juntos funcionó bien, pues erais un puñado, sino bien, especialmente con la más pequeña, ejerció de madre al 100%, y con mis otras niñas, lo que pasa es que, claro, las otras ya eran mayorcillas, ya se tiene otros puntos de vista, otros criterios, pero que lo aceptaron perfectamente y que vivimos una vida normal como cualquier otra pareja. Bueno, hace algo más de un año y ya lo hemos dicho, tu pareja enfermó y más tarde fallección, nunca estuviste lejos de ella, y hoy estás aquí para acabar con esa soledad que para ti es insoportable y buscas una mujer, ¿de qué edad? ¿de qué edad? pues, de 70, de 75 años. Recordemos que tú tienes 7-5, pues, 70, 68, 71, 72, 100 más jóvenes que tú mejor. En 68, 70, 74. Una mujer que sea de cerca, que sea de cerca, ojalá que le guste el campo, que sea de cerca, porque para la conocencia, lógicamente, siempre es más favorable. Que le guste el baile, que sea sincera, que sea sencilla, y no la quiere para las cosas de la casa, porque él se apaña estupendamente o razonablemente. Está claro que cuando ha sonado el timbre han sido roquetas de la mar salada, ¿sabes lo que te digo? Han pegado un bote de una cuarta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María. Pues María, bienvenida, mujer, te dejo hablando con Clemente. Adelante, Clemente. Vale, gracias, hija. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, Clemente. Dime que te ha traído... Que mira, hijo, yo te he visto por la tele, me ha gustado, y te he llamado, porque estoy muy sola, llevo ya tres años viuda, y soy una mujer sencilla, una mujer que me gusta el baile, me gusta todo. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 72, pero no lo presento. ¿Qué eres, viuda, soltera? Yo soy viuda, viuda, hace tres años que me quedé viuda. ¿Me puedes decir de dónde eres o me lo dices después? Sí, sí, mira, yo soy de Ceuta, pero vivo en Estepona. Muy bien. ¿Hijos? Tengo una hija, está casada con dos nietas. ¿Pedro, cargas familiares tienes? Nada, 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 nada. Yo tengo una hija, que la tengo en Estepona, y tengo dos nietas, pero yo vivo en solo. Si nos entendiéramos en un futuro, ¿tú estarías dispuesta a juntarte conmigo? Pues sí, hijo mío, nos conoceríamos, nos pondríamos de esto, y ya tendríamos la charla, cada día hablaríamos, y ya nos pondríamos de acuerdo, de vernos. Pues sí, muy bien. Pues fenómeno, María, pues gracias por llamar, nosotros le vamos a dar el teléfono a Clemente, y ya sabes, yo recomiendo mantener conversaciones frecuentes, y hacer posible dedicarle tiempo a conocerse previamente, que luego lo físico es verdad que condiciona, pero es el carácter lo que determina que las personas sigan o no juntas, ¿de acuerdo? Sí, 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 el Jaime Juan, hijo mío, sí, hijo mío, a ver si tenemos suerte, guapo. Un beso. Vale, igualmente, ¿ya puedo colgar? Vale. Bueno, si quieres, sí, o si quieres dejarlo hasta mañana, pues vas a estar comunicando, pero vamos. Ya te llamaré yo mañana, ya nos pondremos de acuerdo, mujer. Sí, puedes colgar, María, un beso, ya te llama él. Gracias. Hay que explicar, María, hasta que no se te diga, por si acaso, en mitad de la llamada, entonces la señora, muy responsable, pues, pregunta si puede colgar o no. Bueno, pues es el turno de usted, señora, señora Nona. Había una canción que no es Nona, pero que a lo mejor a ustedes les suena, porque suena muy parecido, el estribillo. A ver. Joan Baez, si no recuerdo mal, ¿no? Ah, que ibais a cantar, venga, ponla que van a, pero las velas, las velas, las velas. ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito! Stop complaining, said the farmer, who told you a cap to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have the summer's night. Muy bien, Roquetas. Y el parador, y bueno, bueno, bueno. Bueno, pues Nona, que nos ha permitido escuchar esa maravilla de voz, que nos llega de la década de los 60 y 70. Esta mujer nos llega a día de hoy de Almería, 64 años separada, hace 10, tiene 6 hijos, 15 nietos, y es de esas historias que les contamos a veces, que darían pie perfectamente, para poner en una pantalla un guión, casi de novela, esta mujer que dice, atención, ya lo he vivido todo. Esto me parece brutal. Ahora lo que quiero es ser feliz. Es. Llevas en España. 11 años. Eres argentina. Sí. Llevas 11, ¿y cuántos sola? 10. La gente pensará, ¿por qué vendría de Argentina? ¿Sería por el corralito? ¿Sería por los problemas? No. No. Fue que se fueron viniendo tus... Mi primera hija, Elizabeth, que se vino ya hace 20 años, y ya después se vino mi hijo, y ya se vinieron todos para acá. ¿Y se vinieron hijos y nietos y todo el mundo? Claro, claro. Y tú dijiste a tu marido, ¿qué hacemos aquí los dos y toda la familia? Eso, yo le dije, bueno, vámonos detrás de ellos, con mi hija, que tengo la chica mayor, está a mi cargo. Bueno. Y... Al llegar, llevabais un año aquí, y decidís volver a Argentina, te quedas tú momentáneamente mientras te mejoras de una enfermedad. Exacto. Y nada más llegar tu marido a Argentina, al poco te llama y te dice, no te molestes en venir. No vengas más, porque yo ya tengo otra persona. No digamos quién, pero porque es que, como lo digamos, las de Roquetas se van a arañar para abajo y luego para arriba. ¿Lo digo? Sí. Es que si a vosotras, si a vosotras os hacen lo que le hicieron a ella, ¿os lo cuento? Sí. Venga, pues prefiero contarlo luego que ahora. Venga, de acuerdo. Total, los años que siguieron a la separación fueron tan duros que en lo último que pensó esta mujer es en buscar hombre porque esta mujer ha superado, que lo sepan ustedes, dos cánceres. Sí. Porque le salió, tuvo un problema que menos mal que fue visto a tiempo. Pero ahora estás sana. Vamos a decirle al señor que ya está interesante. ¿cómo estás? Sí, súper sana. Recuperada en todos los sentidos, física y anímicamente. Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿No vive sola? No, vivo con mi hija mayor, Fabiana. Ella tiene... Ella tiene un problema de... tiene cinco años de atraso mental y le dan ataques de epilepsia. Pero eso es cada mucho tiempo en determinadas circunstancias. Una vez al mes le dan esas convulsiones. Ella está siempre con su hija y quieres dejar claro que, hombre, es evidente que esa persona que se interese por ti ha de saber que estás al cargo de tu hija. No puedo decir, dice ella, que se sienta sola. Su hija es lo primero. Sí. Y quizás esto no te ha animado a rehacer tu vida con un hombre porque tú piensas que te van a rechazar... Por ella o me da miedo a veces que le falten el respeto a ella también. Bueno, vamos a contar lo que ha pasado con el único pretendiente que ha tenido por internet con el que después de mucho hablar de esto que dices, ¿cómo se le ha pasado esto? Este matiz que dais a tomar un café. Exacto. Viene a la casa a buscarme y vamos a salir y entonces me dice antes de que nos vamos quiero decirte que yo soy casado. Pregunto en serio, ¿eso es una ventaja o una desventaja? ¿Desventaja? Parece que se olvidó que era casado. Dice ella, parece que se olvidó contármelo. Bien, pues, ¿tú qué le dijiste? Nada, le dije, bueno, andaba solo a tomar el café y yo me quedo en mi casa. Así que no nos vimos más. Bueno, tus hijos, ¿qué dicen del hecho de que quieras buscar...? Ellos están todos conformes y los nietos, todos, de hecho, están todos mirándome ahora. ¿Están todos? Y aquí está tu hija. ¿Eh? Está aquí tu hija también, la segunda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Bien? Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. Yo he dicho Alexandra, lo he dicho mal, es Alejandra. Pues, Alejandra, ¿tu madre cuenta con el apoyo de la familia? Sí, totalmente. ¿Cómo es mamá? Ahí tiene días marchosos, días muy bajoneados, pobrecita, porque está solita con su hija y... ¿qué decirte? ¿Sabes? Yo te estoy viendo, Alejandra, y digo, es mentira, no es su hija. Es impresionante, ¿eh? Sí, nos dicen mucho eso, sí. Madre mía. Bueno, tú dices que ya notas cierta, cierto cambio en el ánimo, que puede haber influido el hecho de que haya hablado con el programa. Sí, sí, ella está muy contenta ahora y a ver, ¿qué pasa con ella? ¿Tiene esa ilusión, la esperanza de que esa rutina suya... Un tiempo estuve ahí un poquito bajoneada y decía, por lo de mi hermana, ¿no? Pero vamos a tirar para adelante y tiene que ser feliz alguna vez, ¿no? No puede ser todo malo. No, no, seguro que no. Muchas gracias por estar con ella. Esta señora, para no estar tan sola mentalmente, se busca sus propias rutinas, su manera de estar distraída y lo hace, ¿qué haces para distraerte? Bueno, estoy todo el día con mi hija, leemos, tejemos, salimos a caminar ahí a lo que es la zona donde vivimos, nada más. Le gusta la naturaleza. Sí, nos encanta. Le gusta tejer, leer. Sí. Y si en algún momento se atranca, llega el perro. ¿Qué pasa con el perro? Mi perro es mi acompañante. Es la que te obliga a salir. Él es el que nos acompaña a salir afuera y todo, siempre está pendiente de nosotros. Aparte, público presume de vecinas. Buenas amigas, buenas vecinas. Tengo un vecindario muy bueno. ¿Nació en Argentina? Sí. Una familia, como diríamos aquí, acomodada. Fue la pequeña de dos hermanos. ¿Qué era tu padre a que se dedicaba? Policía. ¿Tu madre? Enfermera. Y se conocieron de una manera muy peliculera. Lo vamos a contar después de esta publicidad porque es de verdad muy chulo. Venga, hasta ahora. Nuestra cámara oculta. Muchas gracias, público. Una vez más, recordamos a esta hora que son las 5 de la tarde. Estamos en directo, aunque todavía hay gente que lo pone en duda. Todavía hay gente que dice que eso está grabado. Ya me dirán ustedes cómo se habla por teléfono con alguien que está aquí. ¿Cómo llama el que...? La gente dice está grabado, pero si el que llama lo está viendo en su casa cómo está grabado y habla con el que está aquí. No me pongáis de mala leche, no me pongáis de mala leche. Bueno. Estamos hablando con Nona, que es una señora que nos viene de Almería, 64 años, separada hace 10, con 6 hijos y 15 nietos ya, que dice toca ser feliz. Lleva en España 11 años, de los cuales 10 ha estado sin pareja. Los años que siguieron a su separación fueron tan duras que aparecieron las enfermedades, las cuales ha superado en dos ocasiones, se encuentra estupendamente, pero se siente sola, necesita un compañero, quiere compartir su vida con un hombre, pero este hombre ha de tener en cuenta que su hija para ella es lo primero. Es una mujer de 45 años que vive con ella, la que ella cuida y lógicamente ha de tenerlo en cuenta la persona que pretenda a esta mujer. Solamente una vez ha tenido una cita con un hombre que en el mismo momento de conocerla personalmente le dijo perdona que te diga que se me ha olvidado que estoy casado. Esto ya supuso, se abortó el plan de tomar el café, se acabó el café. Hemos hablado con su hija Alejandra que está ahí en grada y en representación de todos los hermanos que ven a su madre que tiene días peores y otros mejores pero que en fin necesita compañía de una persona aunque ella mitiga su soledad entreteniéndose pues no deja de aburrirse a pesar de que su perro pues le obliga de alguna manera a salir, a pasear, a moverse. Nació en Argentina, hemos dicho, en el seno de una familia acomodada, la pequeña de dos hermanos, su padre era policía y tu madre enfermera. Se conoce en un día que tu padre estaba de guardia. Fíjate que bonito público porque su padre era guardia y estaba de guardia. Esto no es fácil. ¿Qué ocurre? A tu madre se le muere un paciente. Exacto. Entonces, ella tiene que recurrir al policía para que le ayude a llevar el paciente a la morgue. a llevar el paciente al depósito de cadáveres, a la morgue. Exacto. Qué bonitos son los depósitos de cadáveres, ¿verdad, público? Qué ambiente cuando abres la puerta y tiras de la camilla y lo primero que asomas el pie con la etiqueta colgando del leo gordo. ¿Habéis ido alguna vez a un depósito de cadáveres? Pues venga, por favor, Antonio, acompáñate a esta gente al depósito de cadáveres, sí. Bueno, pues tu madre recurre al policía que hay de guardia. Oiga, por favor, que hay que dar la noticia y hay que llevar el cuerpo a la morgue. Es una manera romántica de conocerse, ¿o no, público? Y que luego pasan los años y se dice nadie me ha acompañado a llevar un muerto como tú, cariño. Porque eso es lo que queda luego, ¿no? Es verdad. Y ahí comenzó la historia. Exacto. Qué bueno. Tu madre mayor que tu padre. Sí, diez años. Pero creo que espectacular tu madre. Sí, no se le notaba. ¿Qué pasó con papá cuando tú eras una niña? Bueno, él era un hombre muy celoso y en el trabajo un día le fue mal y siempre la celaba mi mamá porque mi mamá era muy bonita y él siempre le decía como me has conocido a mí puedes conocer a otro. No confiaba en ella pero ella era muy buena. buena gente. ¿Y lo que hizo fue? Fue suicidarse por los celos. Tu padre se suicidó por los celos. Exacto. Madre mía. Público, se quitó la vida con 33 años. Sin haberle dado a ella ningún motivo. Simplemente él estaba obsesionado que si se había fijado en él ¿por qué no se iba a fijar en otro? Claro. Tremendo. Tu madre nunca rehizo su vida. Nunca, nunca más. Pero a ti no te ha faltado el cariño ni de la abuela ni de la tía que eran especiales. Sí, nos crearon tres mujeres mi mamá, mi tía y mi abuelo. ¿Las tres? Ella, las tres que eran... Fantásticas. Sí, sí, muy buena gente. Único varón. Mi hermano. Tu hermano. ¿Qué te pasaba con los estudios? Nunca me gustaron. ¿No? No, no quería. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué hiciste? Llegué a séptimo grado, salí con 13 años de la escuela. Después fui a aprender así cosas, pero no... No. No quería nada. Mi abuela me enseñaba a tejer, a coser, a hacer la comida, a la ama de casa. Ama de casa. Todos los que seré en la casa. Bueno, con 15 años el público trabajaba y lo hacía troceándome lo cotón con un cuchillo, cosa que incluso a los jefes de la empresa les pareció demasiado arriesgado y te dijeron vete hasta los 18. No vuelvas. Tuviste pretendientes, pero no fue hasta los 18 que te enamoras. ¿Cómo fue la historia? Bueno, era mi cumpleaños y mi tía la que me cuidaba no me podía regalar nada. Entonces me dice te voy a llevar a bailar. Bueno, fuimos a un baile de salón y ahí estaba mi gran amor. Único, ellos dicen fuimos a un boliche. Sí, al boliche. Cosa, cosa que me encanta y ahí se formó un quilombo que luego tuvimos que irnos para Galpón la concha de su madre. Es genial cómo hablan. Qué bonito es el castellano de aquellas tierras. Me fascina. Bueno, pues allí conoces a este hombre. ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, él tocaba el bajo y cantaba. No me digas que era del grupo. Era del grupo. Dios santo, eso es... Y es muy guapo, muy guapo. Bueno, él bajó para descansar porque pusieron música. Y ahí me sacó a bailar a mí. Y ahí fue el flechazo de los dos. Los dos nos enamoramos. No me he dado cuenta, a ver si mañana, Control, tengo un vídeo que es auténtico de un grupo que está tocando en un local y en mitad de la canción sube un tipo, coge el micro y empieza a cantar al ritmo de los que están tocando Os voy a denunciar. Os voy a denunciar, os voy a denunciar... Cantando. Voy a llamar a la policía, yo no puedo dormir y era un vecino que había bajado y se mete en mitad del concierto y lo canta así como les estoy diciendo. Y la gente seguía tocando y todo creyendo este es uno que quiere cantar o algo. La gente no... Pero el vestido público de estar durmiendo, pantalón de dormir y camiseta. Despeinado por completo, mañana como podamos lo vamos a sacar. Espectacular. Bueno, pues este hombre baja del escenario, le pide bailar, decide el primer baile de tu vida. Exacto. Pero ¿cómo puede ser que tengas tanta puntería? Sí. Un baile, un marido. Exacto. No tuviste mucho para comparar, ¿eh? No. Fue el único. Bueno, lo que pasó es que te enamoraste. Me enamoré. Formalizaste la relación. Fíjate, ¿esto fue hoy al día siguiente que te dijo? Vino a mi casa y quería hablar con mi mamá porque quería pedir mi mano porque se había enamorado de mí. 24 horas público. ¿Es poco o es mucho? Bueno, poco o mucho depende porque a lo mejor te sobran 23 porque ya sabes que es la mujer que tú quieres. Bueno, ¿tu madre qué dijo de un tipo que el día anterior habías conocido? No le gustó. Ella primero dijo, dudó, dudó un poco, pero me dijo, bueno, que venga a la puerta de la casa, nada más un ratito, no mucho. Las madres tienen que improvisar que venga, pero que venga un ratito. Que no se esté mucho, ¿eh? Qué barbaridad, la pobre. Bueno, tu madre no tardó en oponerse, ¿por qué? Porque ella notaba en él que veía que era un hombre pícaro, lo veía pícaro. Es raro porque los hombres verdad que no... No son... A que no son pícaros los... En roquetas... En roquetas, no. En aguadulce. Pero roquetas... Qué poca vergüenza ahí. Primera pillada, esta señora va a ver a su chico y te lo encuentra sentado... en la puerta de su casa con una chica. ¿Desnudos? No. Estaban vestidos. ¿Quién era esa chica? Supuestamente era una exnovia que le estaba diciendo que él no quería saber más nada de ella porque ella tenía novia. Lo mismo que me dijo a mí después a los 30 años. Bueno, su madre dice este es un mujeriego y te va a hacer sufrir. Llevas dos meses juntos cuando te da a elegir. Esto sí que me llama la atención. ¿Tu madre enferma y tú tienes la posibilidad? De entrar a trabajar en el puesto de ella. ¿Y qué dice él? Y él no me dejó. Me dijo o el trabajo o yo. O nos casamos o... Si no, no nos casábamos. Si yo entraba de enfermera. Porque para él el trabajar en el hospital era un ambiente malo. Había chacotea. Hombre, malo para los enfermos. Claro. Sí es. Y bueno porque se curan. Exacto. Público, hoy en día te dicen o sigues conmigo o trabajas y qué elegimos. Exacto. Se oye en todos los idiomas. Goodbye, bye, adiós, chao. O fíjense en que te vayan dan que es un idioma muy particular y que te vayan dan es... Madre mía. Pero claro, entonces los planteamientos no tenían nada que ver. Exacto. Bueno, lo eliges a él y a los tres meses noticia bomba. Me quedé embarazada. Para que vean ustedes que no solo en España y no solo particularmente en Andalucía. Estamos hablando de Argentina. ¿Cuántas veces lo habíais hecho? Una vez. ¡La primera! Como siempre. Siempre es la primera vez. Y sí, fue la primera y ahí salí. No quiero ni pensar, ¿tu madre qué dijo? No le gustó. ¿Qué no dijo? No, no se enfadó tanto. Me dijo que no era lo que quería para mí, pero que ella me decía que si yo no me quería casar, ella me ayudaba a criar el bebé. ¿Pero qué dijo tu novio? Que se casaba. Muy bien. El suegro tuvo un buen comienzo. Yo esto me deja de piedra. Me parece tan poco inteligente. Tu hijo ha dicho que se casa con esa mujer. Va a ser la madre de tu nieto. Es la mujer de tu hijo. Vamos a comenzar bien la relación. Y entonces el padre le hace una pregunta a su hijo. ¿Cómo te vas a casar? Con esa india. ¿Puedes repetirlo? Con esa india. ¿Con esa india? ¿Pero eres india? No. Bueno, vengo descendiente de indio por parte de mi abuelo materno. Mi abuelo materno es indio. ¿Indio? ¿Pero qué indio? Indio... De los indios de antes, de las casuchas esas. si ya indios no... Ahora ya no. Ahora indios hay muy pocos. ¿Qué hacen el indio? La mayoría. Pero, lógicamente, todos somos descendientes de todos. Y entonces llega tu suegro y para empezar una vida en común dice ¿Cómo te casas con esa india? Claro, que él creía que iba a elegir una mujer española. Ah. Porque él era español. Ah, o sea, si te casabas con una nativa eras... No valía yo. Tenía que ser española. Y tú te echaste tu abrigo de oso por encima, saliste de la tienda y te fuiste. Claro, muy ofendida, muy lógico. Único, nos han vendido la historia de que los indios eran los malos. Debemos recordar que nosotros fuimos allí a quedarnos con todo lo que tenían y lo único que hicieron fue defender lo suyo. Exacto. ¿Vale? Y todavía... Pero, ya saben cómo es Hollywood. Han conseguido que el general Caster sea un pobrecillo que lo mataron. Y era un canalla de tomo y lomo. ¿Vale? Pero, las películas hacen mucho bien y algún que otro mal. Y al revés. Bueno, el caso es que al nacer el nieto ya la cosa... Cambió. Se ablandó. Llevaban seis meses juntos y embarazada de tres meses. Das el sí quiero a la edad tan increíble de 18 años. El 20. Boda estupenda con música y tal. ¿Viaje de novios? No, nada. A trabajar. ¿Montáis un negocio? ¿Qué montáis? Carnicería, verdulería, comestible. Porque su familia dominaba el negocio. Ellos eran todos cortadores de carne. Público, carne argentina. Es otro nivel. ¿Eh? El asadito. Es verdad, tenéis el lomo alto. Esto luego lo ha aprendido el mundo de verdad de vosotros. La verdad, se come muchísima carne en Argentina, ¿verdad? uf, de vacas, sí. Más que el cerdo. Más que el cerdo. Sí. Bueno, pues el negocio ¿qué tal fue? Muy bien. Anduvo bien todo hasta que empezó en la... ¿Tienes una hija? Sí. Todo va estupendamente. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? Fue un accidente. Se me cayó de la silla de comer ella. Se cae de la silla, no te da tiempo a alcanzarla, se golpea en la cabeza. Sí. Se hizo una fisura en el cerebro y... ¿Empieza a convulsionar? Tuvo 12 horas convulsivas y ya la internaron y se iba atrasando, se atrasó 5 años, volvió a ser un feto y ahí el médico me dijo o muere o va a quedar muy mal. Tal es así, quedó muy mal, pero... Perdón. Tranquila, tranquila. Esto ahora está bien, lleva una vida normal, tiene un tratamiento de por vida, pero... Él me dijo que salió de esa convulsión y no le iba a dar más, pero cuando le viniera su primer periodo o se curaba o se empeoraba y se empeoró. Le empezaron las crisis y que todavía las tiene, cada vez que ella tiene su periodo tiene las crisis esas. Pero ella ahora está sana, con todo su tratamiento quedó normal, las manos bien, hace todas las cosas, es mi compañera. Bueno. Pero esto no te frenó para tener hijos. No. Porque hemos de decir que si no llegas a perder los cuatro que perdiste en el camino hubieses tenido a día de hoy... Diez hijos. Diez. O sea que no está mal, nos faltó uno para el equipo de fútbol. Lo que pasa es que eran todas mujeres. Pero todas buscadas y deseadas. Tengo cinco mujeres y un varón. Vamos a ver por qué esto es difícil de entender esta afirmación tuya. ¿Has sido feliz al lado de un hombre que no ha sido un marido bueno? Exacto. Porque lo amaba. Pero lo amabas... Los dos nos amábamos, pero él dice que él no podía estar sin otra mujer. Entonces... Es una epidemia esto, ¿eh? Bueno. ¿Y nunca fue cariñoso? Con los hijos era lo normal. No era tan... Él estaba en su trabajo. Sin embargo, bueno, un hombre bueno. Sí, tranquilo, pero... Mujerero. Mujeriego. Bueno. Si veía a una mujer que le gustaba, por ejemplo, e iba contigo, cosas que a ti te han... que tú has vivido, ¿qué pasaba? Bueno, él me pedía perdón, me decía que nunca más lo iba a hacer, que ya... yo te amo, y... Pero... tú le has visto piropear e intentar conquistar a una mujer delante de ti. cuando estábamos juntos y él le daba el vuelto a las personas, les tocaba la mano, le miraba los escotes, o le decía cosas... Aquí no se miran los escotes, ¿a que no? Aquí no, pero... pero 10 metros más para allá se ponen locos, ¿eh? Y digo yo una cosa, ¿y las señoras a veces no se ponen esto de manera deliberada? No, ¿a que no? Esos son los hombres. Sí, claro, claro. La forma de vestir a veces un poquito sensual y tal, es que os gusta también a vosotras veros así, ¿sí o no? Yo me pongo muy poco escote, te confieso, yo... Yo si miran mi ropa tendré uno o dos, no tengo más en el armario, tengo que salir del armario para ponérmelo, evidentemente. El caso es que cuando ella le preguntaba, pero tú, estando casado, ¿por qué vas con otras mujeres? ¿Qué te contestaba? Que no sabía lo que le pasaba, que le gustaban las mujeres y no, él se sentía como un... Cuando salía de casa, él era un hombre soltero, como si no tuviera hijo ni mujer. ¿Has llorado mucho? Claro, porque no tenía el valor de echarlo, de sacarlo de mi vida. Venía pidiéndote perdón, decía que no lo iba a volver a hacer y tu madre... Y hasta lloraba, se ponía a llorar. ¿Y tu madre qué decía? Uf, mi mamá me recalcaba lo que me había dicho al principio. Sepárate, déjale, no le necesitas. Claro, exacto. Tus hijos hicieron mayores y empiezan a ser ellos los que pillan a su padre. La primera, una hija. Sí. ¿Qué pasó? Ella iba a trabajar y él iba en el coche con una mujer. Entonces, le frenó y se bajó y le dijo que no pasaba nada, que era una vecina que la llevaba al trabajo. Pero no le digas a la mamá. No le digas nada a mamá. Y atención, porque la hija tiene la sangre fría de esperar a llegar a casa, que se sienten todos en la mesa y cuando está todo el mundo sentado para comer, dice, mamá, por cierto, que no te he comentado. Dice, el papá iba en el coche con la cielo, la cielo era la mujer que andaba con él. Esa fue Alejandra. Alejandra pilló a papá. Bueno, supongo que él cuando oye esto tiene una técnica que le funciona bien, ¿qué es? ¿Se levanta? Claro, se levantó y se fue porque sabía que se iba a armar la guerra. Así que se fue y al otro día volvió. ¿Pidiendo perdón y qué hiciste? Pidiendo perdón y todo y bueno, lo perdonamos. Y ahí siguió la cosa. Pero uno de tus hijos tiene 15 años y ¿dónde le sorprende esta vez? Él trabajaba con su papá, el varón, y cierran el negocio y mi hijo se viene y él le dice ya voy yo para allá. Mi hijo vino, se cambió y se fue a buscar dinero para tomar un helado y lo pilló con la misma mujer. Lo pilló con la misma mujer. Entonces ahí se vino él llorando a mi casa y bueno. ¿Y tu marido ese día es que ni vino? No vino, no llegó hasta el otro día. Pero yo me fui ahí sí fui al juez. ¿Fuiste al juzgado? Sí, y le dije al juzgado y el juez me dijo que le diera otra oportunidad. Y atención público porque llegan al juzgado la pareja, está ahí el marido, está ella y es el juez que le pregunta a él y él reconoce le reconoce al juez es cierto lo que cuenta mi mujer yo no puedo evitarlo etcétera, etcétera. Y entonces el juez te dice a ti que te animes a darle otra oportunidad. ¿Y tú qué haces? Entonces él mismo nos dijo vendan todo y váyanse de ese lugar y nos fuimos. Nos fuimos. ¿Lo están oyendo público? Tú vas a interponer una demanda de separación ya toca tu juicio tienes ahí al juez y dice el juez pero bueno qué es lo que pasa aquí yo les aconsejo porque no te puedo obligar te recomienda un negocio que va estupendamente una familia que tiene colegios hijos un montón de hijos dejen ustedes esto váyanse los dos de aquí con su familia y llegan ellos y lo venden todo y se van. Nos fuimos a Alejo a otro barrio y ahí cambió muchísimo. Pero es que esto me deja de piedra a raíz del cambio de barrio tú dices que fue maravilloso todo. Sí, cambió él mucho tuvo 10 años tranquilo iba, venía y iba a trabajar volvía temprano horario salíamos todos juntos hasta que nos vinimos a España. O sea que no te arrepentiste ni mucho menos No, no, la verdad que no en esa época no. Bueno sus hijos se fueron independizando uno a uno se fueron viniendo a España y hay un momento y hay un momento en que no hay nadie allí nada más que tú y tu marido y Fabiana y Fabiana y decides qué hacemos aquí solos y todos allí Exacto Total, os venís y os instaláis ¿dónde? En Almería Muy bien Él encuentra trabajo Sí, en una mueblería Y durante un año todo estupendamente Sí, todo bien Pero de repente le cambia el pensamiento y dice no, me gusta España Sí, él más o menos dos meses antes no salía con nosotros Todos los domingos salíamos y él decía me quedo porque voy a hablar a mi familia no quiero ir y bueno nosotros nos íbamos confiados pero era que se quedaba a hablar por teléfono Eso lo sabremos ahora después porque tú no andabas muy bien de salud No, no, no Y él dice mira, me voy yo y cuando te termines de poner bien te vienes tú Exacto Al cabo de un mes te llama Sí Y te dice Que no me vaya porque ella formó pareja con otra persona Al cabo de un mes había formado pareja con otra persona y miren cuando él habla con ella ella le pregunta ¿Cómo es posible que en un mes y le dice no, no llevo un año hablando con ella? Una mujer que ahora veremos ella conocía perfectamente porque él no la soportaba le había prohibido que la invitase a su casa porque ella era Mi mejor amiga Su mejor amiga público ¿A que eso a vosotras os hace ilusión que suceda? Cuando cuando vuestra pareja se ha ido con vuestra mejor amiga ¿Eh? ¿Eso no os hace gracia que no? ¿Pasa esto alguna vez? Bueno pues tuviste que viajar a Argentina para formalizar el divorcio y es la última vez que le viste en los tribunales habías estado casada 35 años la vida la vida dice ella me puso a prueba después de la separación porque aquí donde ustedes la ven ha sido sometida a 14 operaciones pero bueno los ha superado todos los males ha intentado rehacer su vida ya lo hemos podido comprobar sin suerte y ya dice ahora sí me siento preparada para comenzar una nueva vida a ver vamos a decir cosas que te gustaría condiciones características de este hombre por ejemplo la edad y de 60 a 70 puede ser ¿de dónde te gustaría que fuera? y si de cerca mejor de Almería ten en cuenta que Almería incluye roquetas puede ser bueno sí roquetas es que ten en cuenta que algunos de los que están con con tus primas está llamando ya mira lo que dicen las de Roqueta ojalá llame y se vaya con ella dice que claro lo tenéis ¿no? bueno a ver fiel porque ella ha sufrido mucho por la infidelidad de verdad cariñoso si ya fuera romántico y le gustasen los animales le recordamos que tiene una hija a su cargo vamos a hablar con el caballero hola buenas tardes hola buenas buenas nombre por favor Juan encantado Juan bienvenido te dejo hablando con Nona adelante Nona muy bien de acuerdo gracias hombre buenas tardes Juan gracias por llamar muy gracias a ti por estar ahí bueno muchas gracias estoy viendo la tele y me ha gustado y quisiera quisiera tratar de complacerte en todo lo que estás pidiendo bueno tú pregúntame lo que quieras no sé ¿qué edad tenés? yo tengo 64 muy bien ¿y tenés hijos? no tengo hijos yo te voy a dar muchos bueno los cojo con mucho ganado sí sí bueno ¿y sos viudo? ¿separado? yo estoy ya yo estoy ya divorciado hace un par de años por ahí bueno bien ¿y fumás? ¿bebes? no fumo no bebo no soy mujeriego perfecto creo que te serías fiel tiene una hija a su cargo ¿lo sabes? sí sí lo sé perfectamente lo admito como si fuera mía bueno muchas gracias mira Lourdes Almería mira Lourdes Almería que orgullosos se ponen porque responde de esta manera bueno muy bien bueno tiene también un perrito Ron exactamente tengo una perrita exactamente y yo te debo también otra ah bueno pues mira doble pareja como en el póker ahí está claro bueno pues oye yo creo que de cerca también lo cumple ¿no? porque hemos dicho que eres de allí de la misma tierra así que ¿de dónde es? ¿has dicho? ¿de dónde eres? yo la he sido en Almería en Almería Capital ahora vivo un poquito más de plazadillo pero en fin por la parte del Alquián pero ya está que vivo cerca ¿dónde es? el Alquián nada más pasar la universidad a la cañada bueno espero espero no sé dónde está pero por si acaso bueno yo le voy a decir que yo vivo en la cañada ella vive en la cañada público no, no, tranquilo eso ya lo habláis pero que sepas que todos los de Roquetas han ido allí a comer pescado bueno, bueno anda que no madre mía bueno pues Juan Francisco le damos el teléfono a la señora ella te llama a ti de acuerdo pues nada muchísimas gracias Juan a ti hombre un placer buenas tardes y que sea para bien suerte gracias público es muy breve vamos a mostrarles si me admiten la posibilidad arriba en control ese vídeo en el que se ve como un hombre interrumpe una actuación y canta lo que él quiere decirle al dueño del local y a los que están allí esto es real es cierto él estaba durmiendo el ruido miren un aplauso un aplauso voy a escuchar en pleno concierto un tipo se sube quiero dormir quiero dormir voy a llamar a la policía fantástica la gente pero en pijama lo han visto maravilloso bueno Ana ha llegado el momento ha llegado el momento estuviste en el programa en diciembre llevas tres semanas hablando con un señor que te tiene entusiasmada entusiasmada primera cita desde que te quedaste viuda hace ya camino de cuatro años y la segunda en el total del cómputo de tu vida porque tú has tenido a tu marido y ahora esta cita que voy a tener hoy y esta cita con este señor ¿tú esperabas que esto fuera tan rápido? no yo vine y ahora mismo me encuentro muy animada muy bien te da la risa yo venía triste y me he hecho alegre ella pensó tendrán que pasar meses o tal vez claro años años mi vida me ha visto con tantos pretendientes dice que nota como unas cosquillas sí igual unas cositas en el estómago así público eso son las palomitas 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 ¿os acordáis de las palomitas? ¿lo habéis bailado esta vosotras? ya ve que sí los pajaritos tenemos que tener preparados compañeros de vez en cuando hay que soltar el bimbo ah mira eso lo habéis bailado tanto vosotras ¿cuál quieres tú Eva? ¿tú quieres el serrucho? no el de los cochecitos de choque era una tarde era una tarde era una tarde esa es la que te gusta a ti ese es buenísimo esa es la que le gusta a ella bueno es genial tu manera de pensar hacia ti ¿ha cambiado? ¿qué significa esto? pues mira Juan yo antes estaba era viva salí no salí y ahora ha cambiado porque pienso más en mí que antes porque antes pensaba en mis nietos mis hijos que si este es un nieto este tiene esto vivía para ellos y ahora me veo yo más alegre más divertida ahora te arreglas me arreglo salgo no que salga mucho pero salgo y me arreglo lo que ella dice es que le faltaba una persona que estuviese pendiente de ella parece ser yo tengo mis hijos pero yo estaba sola día y noche porque los días mis hijos me llamaba pero no este hombre se llama Paco y dice a ver para ella ha sido un revulsivo para esta señora que se echó las manos a la cabeza cuando la psicóloga fue la que te dijo hace el favor que fuera Juan y Medio yo digo yo de irte allí al programa a ver que vamos a recordarlo si recordarlo dime la verdad cuando el psicólogo o la psicóloga te dijo la psicóloga yo que tú iría al programa de Juan y Medio que pensaste dime la verdad que yo vi ahí y le dije yo no voy la verdad eso le dije que no digo como vi ahí pues baila esto digo que no que no que yo no voy y después mira donde estoy llevas sola tres años si desde que murió tu marido has sido el único hombre el único el único novio también que pasó cuando falleció mala racha mala racha Juan mala porque yo ya había pasado por otra mala el mismo día que me falleció pues era mi cumpleaños que yo ni me acordaba cuando tu hija te llamaba tú a tu hija le decías yo lloraba siempre estaba mal pero el sábado y el domingo yo trabajaba el sábado y el domingo era el día que estaba todo el día en la casa mi hija me llamaba por la tarde mamá que yo que quiere que esto vamos vale yo y ella pero que te pasa que yo estoy muy harta que yo estoy harta de estar viva y así porque yo estoy sola porque pero tú querías venir y por otro lado eras incapaz yo vi a la tele y decía pues fíjate tú yo iría pero me echaba patrano a ti te terminó de convencer que tú ibas por el mercado si una señora allí por debajo de la plaza donde vivo yo por allí y había una señora y le dice a la que le estaba pagando dice mira la semana que viene hoy es juan y medio y yo tenía un hombre al lado y esta mujer y tiene un hombre y digo pues será yo ya vi a este programa y entonces dice voy y para qué le va a dar a usted dice yo pues con mi pareja digo ah digo y no le da usted vergüenza de ir dice a mí qué vergüenza me va a dar digo joder pues a mí me daría yo dice pero tú qué eres digo yo viuda dice pues no seas tonta y ve y es mucha vergüenza venir y la pasa no y tú vienes muy bien y aquí como te lo pasaste estupendamente bueno todos seis maravillosos y público fíjense que el nieto dice mi abuela va esta tarde al programa del canal sur y coge el profesor en clase y qué hace pues pone la tele y lo ve todos los alumnos toda la tarde allí viendo y dice maestro que decía crítica que te ha quedado sin abuela no hay nadie que no te haya felicitado muchísima gente te ha visto todo el mundo dice esto todo el mundo yo no sé yo he estado de viaje y también me han visto afuera me acuerdo de ella y ustedes también seguramente por algo que tiene que ver con el estribillo con el estribillo de esta canción también la recordamos porque ha sido la carabina pesada de sus hermanas la chantajeaba y todas deseaban tenerla a tiro para poder vengarse vamos a recordarlo también te ha tocado hacer de carabina y ha sido bastante puñetera sí pero puñetera pero tú te chivabas algunas veces cuando me hartaba sí dice que estaba obligada a acompañar a sus hermanas al cine y ahora cuando ellos se querían salir del cine si a ella le gustaba la película decía en cuanto llega a la casa me chivo hasta que no acaba la película no me muevo y había que esperar todo el mundo a que la niña chica acabara de verla y yo pago para ver y yo pago para ver cine y yo me muevo y ellos se salían para afuera hasta los verdines y yo me quedaba allí hasta que me cansaba cuando me hartaba tenerlo en la casa afuera entonces salía yo ¿y otra hermana se enfadaba con el novio? la que va antes que yo se enfadaba con el novio porque se iba a furbo y yo como yo era que era muy traviesa era muy puñeterilla sí ¿qué le cantabas? pues yo me ponía de por qué por qué los domingos ¿se acuerdan de la ¿por qué? ¿por qué? los domingos por el fútbol me abandonas no te importa quién me quede en casa sola no te importa ¿por qué? ¿por qué? ¿no me llevas al partido alguna vez? y todas las hermanas le decían así ya las pagarás cuando tengas novio ¿por qué? ¿por qué? los domingos por el fútbol me abandonas no te importa quién me quede pues público se llevó una lista provisional sí y ya hubo una persona que te llamó la atención un hombre fue el segundo al que llamaste sí me llamó primero el que llamó aquí al programa y luego llamé yo a Paco a Paco sí ¿y qué pasó? pues mira no sé por qué ese hombre me dio una confianza Juan que no lo quité de seguir llamando él me llamaba seguía y él me preguntó ¿puedo seguir llamándote? y yo le dije pues puedes seguir claro dice yo sé que tú tienes que conocer más hombres porque ha ido a un programa que es para eso digo sí dice pero si tú te molestas no te llamo digo no no tú puedes seguir entonces me encantó el hombre como me me trataba me hablaba muy correcto muy atento y te dijo comprendo que tienes una lista que tienes que ver sí 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 y ella siguió hablando o al menos se dejó ese espacio de tiempo pero es que público se han presentado personas buscándola preguntando por ella a conocerte en Benalmádena y dices tú que llevaba demasiada prisa sí se precipitó sí este hombre te volvió a llamar por la tarde Paco empezó a agradarte cada vez más iban cada vez mejor me llamaba todos los días y público con el tiempo le llegó la lista con el total de llamadas llamadas que ascienden 140 hombres llamaron a esta mujer yo eso no me lo esperaba yo decía yo estoy yo tantos pretendientes por Dios no soy no sabía cuánto acudir ya te vuelves loco dice ella tanto valgo yo eso ¿dónde he estado yo guardada? ¿dónde estaba yo? que yo no sabía me creí que a mí no bueno pero dime la verdad levanta el ánimo anima esto de saber que le has gustado a tantas personas ah pues claro yo parezco lo más joven más relo me pinto bueno todos le dijeron te hemos visto simpática simpática que le encantaba y me encantaba por teléfono también le encantaba yo digo vale pues yo sí yo me estoy hablando pero bueno de la lista llamaba tres o cuatro pero quien a ella le gustaba era Paco a ver a la semana de estar hablando dices tú que sientes algo parecido a un flechazo claro porque me dice que le gustaba que me informa de ser que le gustaba ver el programa que esto que por mí haría todo lo que yo quisiera y me decía muchas cosas bonitas Juan pues entonces único de no hablar con nadie a acostarse dice que no puede ni hablar que se le cae la lengua claro Juan me llama al mediodía ¿cómo estás Ana? pues estoy muy bien después me llama más tarde ha cenado ha comido después a las diez me llama y estamos dos horas dos horas y media más larga llevan tres semanas hablando y ya se puede sin temor a equivocarnos calificarlo de pretendiente oficial sí porque más gente y yo ya le he dicho no llamarme porque voy al programa a conocer a este hombre y dice bueno te voy a esperar por si no te voy y es que me va a llamar ahora no lo sé a lo mejor es alguien que se ha equivocado y quiere saber a qué hora sale el vuelo con destino a Roquetas vamos a preguntar hola buenas tardes buenas tardes soy la hermana de Ana Maruja la hermana de Ana sí ya como tuvo tanto años de carabinera conmigo amiga pues ahora porque se iba al fútbol y ella me lo contaba y eso pues resulta que ya se iba al fútbol conmigo a venir más tarde que no está Paco aquí que se ha ido al fútbol está en el fútbol ha ido al fútbol no me va a cantar mi hermana a mí pero eso cómo va a ser Eva sabrá si es cierto si ese hombre está o no está en la burbuja alguien puede averiguar dónde está Paco por favor ay Paco donde me ha dejado que hice está tendréis que mirar a ver a ver porque Eva está comprobando bueno ya lo mirará Eva que compruebe dónde está este hombre porque ahí en burbuja no está no pero si te parecía en la parte del depósito de cadáveres tampoco no el depósito lo tenemos vacío pero bueno chale el fútbol chale el fútbol me voy a ir a buscarlo bueno va a averiguar Eva está pasando por aquí que tiene que ahí está me parece que va a hacer windsurf ahora lo sabremos bueno pues despedimos a tu hermana por ahora Maruja pero has hecho bien en vengarte has hecho bien en vengarte que te voy a buscar novios que están bien para ti que no tiene muchas gracias un beso Maruja gracias por estar con nosotros público que no es broma que este hombre ha dejado de fumar por ti si es verdad y eso como va a ser ah pues yo dije aquí que no fumara y tú que no si lo fuma mejor y dije yo que si fumaba tenía que tomarse al barco con la cabeza para cerrar el humo y tú le dijiste que de fumar a ser posible que a ti eso no te ha gustado no claro y él ha llegado y ha dicho pues mira que tiempo lleva sin fumar a los pocos días está hablando conmigo dejo de fumar le ha dicho que por ella hace lo que sea es más ha pronunciado la frase mágica cuando estemos juntos se va a hacer lo que tú lo que yo quiera que te igual como cualquier pareja pero a ver público es que os gusta que vuestra pareja haga lo que vosotros queréis claro que sí mira te voy a decir la verdad si ese hombre hace todo lo que ella quiere le decís vosotras ay no no haces nada por tu cuenta tienes que hacer siempre lo que digo yo no tienes personalidad si tiene yo le digo por aquí por aquí le digo tiene no hombre si tiene personalidad sois así o no si no lo hace porque no lo hace pero y si lo hace un calzonazo un pringao no 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 ah no no porque 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 los domingos te abandona por eso ya no sabe bailar y ha dicho va a dejar de fumar y se va a apuntar a clases si yo me apunto a baile se apunta conmigo madre mía así que mira que bueno pobre y queréis empezar a viajar y empezáis por bueno cuando pueda muy bueno me dicen que Eva se encuentra en estos momentos en el paritorio no en el paritorio en el paritorio ah no he leído mal en el parking como empezaba ah paritorio Eva está recibiendo a este hombre y creo que a portagallolas vamos a podemos ver por favor si Juan te pido paso porque por fin por fin me dicen que Paco ha llegado de hecho creo que está aquí aquí lo trae ya nuestro chofer Rafael que está llegando aquí a nuestra a nuestros estudios a los estudios Tico Medina y yo ahora mismo voy a recibir a este hombre a ver que me cuenta Paco buenas tardes ¿qué tal? muy bien bienvenido Paco me tenías con el corazón en un milo que ha pasado es que ha pasado pues mira que fui a que esta mujer me dice que le gustaba le gustaba a los hombres enchaquetados sí y yo digo pues voy a Sevilla a comprarme un traje sí tú sabrás que hoy con la rebaja como estaba como estaba la tienda es verdad abarrotada y te has metido en el lío abarrotada sí abarrotada y que ha pasado al final con el traje sí te has venido sin traje me has venido sin traje sí porque es que tanta gente porque no has encontrado claro y se te ha echado la hora encima y me lo he echado encima yo diciendo que no voy a llegar bueno no te preocupes porque yo quiero que tú te relajes que para eso nuestro equipo de estilismo Mara y Chari si te parece te visten te buscan un traje y vas a salir tú hecho un pincel ah pues muy bien ¿te parece? sí pues venga pues nosotros nos vamos a ir para allá Juan ahora enseguida te lo voy mandando a Paco pero nosotros nos vamos a ir a Camerino ¿te parece? muy bien claro bueno pues fíjate vaya plan me parece muy bien lo que pasa público tenemos que tranquilizar a los dueños del coche lo pueden recoger aquí es que lo estaban buscando el coche ese que ha aparecido ya que así lo hemos cogido prestado un rato ¿vale? que no bueno público sepan ustedes que lo propio es que este hombre esté aquí porque si ella le dice ven este hombre viene si tú me dices ven lo dejo todo si tú me dices ven se van no verá mis momentos no soportos también te votaré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven todo cambiará si tú me dices ven habrá felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven no detengas el mundo por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo hay de cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo muy bien roquetas todo un espectáculo de luz y de color el público de roquetas que no ha hecho más que comenzar su actuación porque de aquí a unos minutos se van a desprender de la ropa se van a untar aceite y comenzarán los combates en el barro gracias roquetas siempre dispuestos para el espectáculo un hombre público que ya le ha dicho que la quiere si 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 es verdad oye igual me lo soy mentiroso digo la verdad pero cuando te dice eso tú que haces te ríes yo me da mucha risa cuando me lo dice pero te gusta hombre claro la familia que ha dicho la mía la de la dos la mía va a estar conforme lo que yo quiera de todas maneras yo lo voy a hacer a tu nuera le ha gustado a mi nuera le ha encantado habló con ella por teléfono y le ha encantado si 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 y tú has hablado con su hermana y su hermana fue la que te echó el ojo a ti si y me ha invitado a su casa a la hermana pues mira mira que liberito vamos atención porque me ha dicho Eva que diga que pide paso Eva que tal lo he dicho Eva lo has dicho regular Juan te lo dije antes pero bueno esta vez también te pido paso nuevamente Juan y medio porque ya estamos aquí en camerino y además estamos con Chari que nos va a ayudar porque Paco tiene hoy una cita muy importante para el Chari tú que crees que podríamos ponerle a este hombre que vaya elegante a Ana le gusta traje de chaqueta efectivamente pues como le gusta elegante el mejor color que a él le puede ir es este gris este gris porque estos celestes son más sport más sport entonces este gris siendo una ocasión especial una cita para él muy importante vale pues ahora entonces y que lo combinamos con qué con una corbata que seguro que también le gustará a Paco que le dé color ah que le dé color Paco una cita con mucho color una cita muy importante para ti con mucho color claro de verdad que nunca había sentido algo así por una mujer Paco de verdad hasta ahora estoy hablando con Ana estás ilusionado te sientes enamorado enamoradísimo estoy de ella qué maravilla sí porque la mujer por el teléfono a mí me encanta la mujer me encantó antes de que la vi ahí en el programa te encantó me encantó vamos a decir que tú estuviste en el programa hace ya cinco años no tuviste suerte con tu lista no tuve suerte con la lista te fue regular pero después hiciste pareja con una mujer que fue invitada del programa sí llamé y me devolvió la llamada ella también he estado cuatro años conviviendo con ella pero resulta que la mujer estaba malita y no tenía sus problemas también tenía sus problemas médicos y bueno al final la relación se terminó se terminó la relación pero ahora ya eres otro porque qué pasó con Ana cuando la viste qué te gustó de ella para llamarla hombre pues me gustó sus pestañas sus pestañas sí unas pestañas que tenía maravillosa enfocó la cámara claro unas pestañas maravillosas y tú se lo dijiste por teléfono yo se lo dije por teléfono por ella se sonrilló le dio yo la notaba que se estaba sonriendo sí y hasta se lo dije y todo de qué te rí pero ella sí salía riendo y no me contestaba pero otro día como la llamamos todas las noches sí que ella había cogido confianza claro ya pues la vuelvo a llamar y antes de decirme hola Nina empezó a sonreír y otra vez y ya me dice Paco te voy a decir una cosa que las pestañas no eran mías eran postizas y el cuero pues no pasa nada porque a ti lo que te gusta es ella imagino que no te gustan nada más que las pestañas a mí me gusta toda ella todo su cuerpo y toda ella a ti le gusta ella entera ella entera bueno eso es muy divertido una cita importante Chari ya sabe que tenemos una cita importante y lo que no sabemos si va a detallar va a ti porque tú lo llevas fatal últimamente en la cena ¿qué pasa? pues yo miro así una chaqueta que me cae muy grande pero es una pantaparo pero porque ¿qué te pasa con la cena? que me ha dicho a mí hombre con la cena es que nos ponemos a hablar a las 10 por ahí llega a las 2 y la 1 hablando a las 2 y media a las 1 hablando por el teléfono y luego ya cuando ya terminamos pues ya que voy a cenar que se te olvide de la cena vamos se te pasa a la hora de la cena se te pasa a la hora de la cena pues luego ya me un vasito de leche con una galletilla y a dos mil y a dos días y a dos días por la mañana pues pensando en llamarla qué maravilla bueno ya han visto ustedes Ana en el plató pero estaban viendo ahora mismo un rótulo qué guapa está Chari y qué guapa está Chari oye Chari muchas gracias de verdad que está hoy con el guapo subión tan arreglado y está espectacular pues sí bueno perdóname ese inciso pero es que había que decírselo porque ella se lo merece además de buena y de buena profesional y buena persona hasta hoy espectacular bueno decíamos que te gustaban mucho ella las pestañas los risueñas que te olvidas de cenar y ya vais cogiendo confianza y os decís cosillas de cariño sí una mijita también una mijita de cariño bueno lo que necesitamos es una mijita de tiempo porque este hombre se tiene que terminar de arreglar para que salga guapísimo para eso nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con esta cita a ver si se debe decir que se le pego nuestra cámara oculta te pone a prueba mira qué pedazos de ojo oye una cosa que os quería preguntar cuando estáis vosotros haciendo estas fotos y estáis en directo que os está viendo todo el mundo Juan de verdad es que no te puedo guiar de nadie y menos de ti bueno pues ya está ya hemos hecho la foto y ya seguimos con el encuentro ¿os molesta si yo sigo trabajando? no, no, sigo trabajando Juan que ya nos vamos no quisiera interrumpiros a lo mejor no, no, ya está ay Dios mío ¿tenemos preparado por favor el himno de los pacos? ¿sí? adelante por favor si es posible paco, 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 BACKO que es mi paco paco, paco paco, paco paco, paco paco, paco Tout financiero paco, paco vi a iniciar ั ldownón porque te canto paco, paco portanto sin Fíjense qué locura tendrá ya el público que ha sonado Paco y uno ha sacado la vela. ¿Cómo estás? Toma siento, por favor. Oye, qué guapo viene, macho. Ahí os podéis ya saludar. ¿Le va a gustar este hombre a esta mujer? Sí. Vamos a ver si hay suerte. Bienvenido, Paco. 65 años, soltero, sin hijos. Viene del Borja, Málaga. Lleva tres semanas hablando con esta mujer. Y dice que sabe lo que es estar enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por la vida. El mundo es tan enamorado es vivir con el corazón de su conquista. Muy bien, el público ha acabado la canción. Bueno, a mí lo que me interesa, has pasado de la tristeza a estar mucho más animado. Ha estado muchísimo más animado, Juan. Tener una mujer a quien interesas, dices, una medicina maravillosa para dejar de sentirse mal. Viniste hace cinco años. Sí. Te llevaste una lista con casi 100 mujeres. ¿Qué pasó? Que no combinó con ninguna, Juan. No cuadró la cosa. No cuadró la cosa, no. Bueno. Al final sí llamaste a una mujer que vino aquí y habéis sido pareja... Sí, cuatro años. Cuatro años. Sí. Bueno. Con Ana, dice este hombre, ha pasado de sentir mariposas a algo más fuerte. Mariposas no, pavos reales, Juan. Mariposas no, pavos reales. Mariposas no, pavos reales. Mariposas no, pavos reales. Y ahora mismo les sorprendeis con cuatro casas por campitas. La primera tarde del maricorio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Quiero, por favor, insistir en aclarar las dudas que surgen de si el público ha pasado. bebido no ha bebido el público el público de roquetas por tanto simpático y divertido cuidado bueno supongo que habrá planes de futuro quieren pasar dice han hablado de cómo van a dormir incluso cómo vais a dormir hace muchos años que no van a bailes ni a discotecas ni viajan todo eso va a cambiar esperamos se tienen que conocer ver en persona pero antes tenemos a las compañeras de actualidad adelante muy buenas tardes aquí comienza nuestro tiempo para la actualidad la hora de frío que está azotando a gran parte de europa se va a dejar sentir en los próximos días en andalucía llega el frío del ártico y las temperaturas van a bajar y mucho nuestra comunidad hay ciudades como por ejemplo granada las que se van a alcanzar hasta los seis grados bajo cero unas temperaturas gélidas que han hecho que cruz roja ponga en marcha un plan para ayudar a las personas que se ven obligadas a vivir en la calle reyes desde luego todos estamos echándonos las manos a la cabeza con la llegada del frío imagínense esas personas que no tienen donde guarecerse con la llegada del frío cualquier ropa de abrigo es fundamental para combatir esas temperaturas mantas gorros chalecos cualquier cosa guantes sirve para que estas personas puedan pasar algo mejor la noche a la interperie en cruz roja como decimos están organizando ya hasta córdoba se ha marchado nuestra compañera isa limón a la que ya vemos en pantalla para ver cómo trabajan estos voluntarios isa buenas tardes buenas tardes compañeras un plan que cobra especial importancia porque según la agencia estatal de meteorología en córdoba se registrarán en los próximos días temperaturas que podrán llegar hasta los cero grados y en algún caso podrán arrojar valores bajo cero por eso los 70 voluntarios de cruz roja trabajan a destajo para intentar evitar que las personas que viven en la calle pasen el menos frío posible hoy me acompañan algunos de ellos vea buenas tardes buenas tardes a todos vosotros centráis esta iniciativa en las personas que viven en la calle las personas que no tienen hogar que viven situaciones muy difíciles no pues si actualmente tenemos la unidad que sale en la calle en la calle de córdoba tres días en semana todos los martes todos los jueves todos los sábados y bueno atendemos una media de 40 usuarios ahora que hay recursos de la red cohabita abiertos por la noche para resguardar a estas personas del frío pero sí es cierto que siguen quedando personas en la calle y que seguimos atendiendo actualmente 40 pero se llegan a atender 70 y 80 en periodos de verano por ejemplo y cuáles son esas situaciones que se encuentran en la calle pues bueno tenemos personas con problemas de salud mental esa es la inmensa mayoría de perfiles de estas personas usuarias que atendemos después tenemos personas que han perdido los lazos familiares la red de apoyo personas con problemas de consumo y bueno temporeros en su esas son la más los menos no las personas temporeras que vienen a buscar trabajo en alguna campaña agrícola y personas inmigrantes también muy poquita en su mayoría son nacionales personas que han pasado por momentos de crisis económica y que bueno que se ven en una en esta situación y que han sido personas que han tenido su trabajo su familia sus redes de apoyo y lo han tenido todo y bueno pues la vida le ha jugado una mala pasada no me cuantas personas atienden y cuál es el perfil de estas personas pues actualmente se atienden 40 si es cierto que a lo largo de 2016 hemos atendido a más de 700 personas diferentes en todo el año y ahora cada noche atendemos un mínimo de 40 perfiles pues perfiles van desde son todos mayores de edad de mayor de 18 años hasta los 75 80 años hemos llegado a atender a personas y bueno problemas de salud mental un 20 por ciento más o menos de mujeres nada más que y bueno personas mayores de 30 años de 30 a 50 es el índice más que más que se da y todos con pérdida de trabajo pérdida de familia y bueno en situación de calle lleva mucho tiempo mucho muchísimo tiempo y otras personas pues que están empezando a conocer esta situación y que quieren salir y que cuesta mucho salir isa tú estas mañanas podido ir a con ellos con los voluntarios de cruz roja a ver la labor que realizan allí las calles de córdoba con estas personas que se ven obligadas por sus circunstancias a vivir en la calle incluso ha podido hablar con alguna de estas personas así hemos acudido a un reparto de comida y también de ropa y hemos conocido magdalena una señora que lleva mucho tiempo viviendo en la calle y a la que atienden estos voluntarios desde hace siete años pero si les parece vamos a escuchar lo que magdalena nos ha contado vivo en la calle desde hace muchos años entonces dormir en el suelo es muy malo siempre hay muchas aguas lo harto del cuerpo y yo no puedo resistir eso y las lluvias y los fríos y todo y buscarme la vida me tengo que buscar la vida donde miro un contenedor o no sé pedir o parcar un coche o buenamente que me ayude alguien lo que puedo buenamente también muy importante magdalena es ropa de abrigo no menos si un poquito porque es que la noche viene mucha mucho frío viene mucha mucha helada y entonces la helada pues la recibe una y quiere o no quiere el cuerpo no puede aguantar con tanto frío madalena y cómo ve usted en la labor que hacen los voluntarios de cruz roja pero para mí son muy buenos y son grandes porque son gente que es preocupado por la gente por las personas y entonces pues somos una gente a mí me encanta isa soy reyes buenas tardes acabamos de escuchar ese testimonio de una de estas personas que viven en la calle queremos saber cómo abordan estos voluntarios de cruz roja a los sin techo cómo los ayudan que les entregan para huarecerse del frío sí buenas buenas tardes pues la unidad de emergencia social de cruz roja lleva siete años activa y como ha dicho mi compañera pues llevamos alimento y determinada ropa a personas que en cordobro necesitan tenemos establecidas más de 14 paradas estas paradas pues van variando en función de la demanda del usuario y bueno pues en esta en este momento con esta ola de frío que tenemos pues estamos entregando distintas distintas prendas no llevamos desde una bolsa con con ropa vale zapatillas y cosas útiles para ellos y aparte pues más específicamente pues mi compañero tiene aquí saco de dormir aquí vemos gorros guantes bufandas mi compañera tiene un polar y aquí mi compañera pues lleva un chubasquero no y con todo esto intentamos hacerle lo más lo más fácil posible está esta esta ola de frío no pues muchísimas gracias enhorabuena por esa labor que realizan para las personas que no tienen hogar en córdoba y buena suerte con esa tarea que les queda por delante gracias isa por esa información en directo desde córdoba y cambiamos de tema pero seguimos hablando de gente solidaria porque quienes también se dedican a ayudar a los demás son los bomberos de sevilla que pertenecen a la ong proem a id y que están viajando en estos momentos hacia lesbos grecia para ayudar a los refugiados a combatir las terribles situaciones que se ven obligados a vivir tras huir de la guerra y es que estos días están viviendo en campos en campamentos con tiendas de campaña sobre la nieve y soportando gélidas temperaturas al teléfono tenemos precisamente a uno de estos bomberos que viaja hacia esa zona que es jose antonio onio como le llaman sus compañeros onio muy buenas tardes hola que tal buenas tardes que tal muchas gracias por atendernos existáis ya en grecia si habéis llegado ya estamos en atena a punto de embarcar dirección mitilene dirección vuestro objetivo cuántos bomberos son los que vais ahora a cubrir esos objetivos sobre todo qué vais a hacer allí cuál es vuestro objetivo vale pues ahora mismo vamos un equipo de cuatro tres rescatadores y un patrón y una compañera sanitaria y nuestro objetivo pues además de rescate y salamiento en el agua que ahora está un poco más tranquilo es la asistencia en los campos de refugiados y ayuda logística con la ong que están operando y la zona que nos han requerido la ayuda porque están desbordados ahora mismo las temperaturas allí son bajísimas no nos hacemos una idea de lo que es pasar una noche dentro de una tienda de campaña que es dentro de una bolsa de plástico sin aislamiento térmico no una noche otra y otra y otra en fin la situación es dura onio buenas tardes soy reyes hemos visto imágenes terribles impactantes de la situación que se está viviendo ustedes tienen permanente contacto aunque todavía no han llegado a la zona cuál es la situación que hay en estos momentos allí la situación temperaturas de 10 grados bajo cero eh miles de personas sin la posibilidad de de entrar en calor entonces pues es que no nos hacemos una idea es que de verdad que no nos hacemos una idea de cómo se está allí en la isla queréis hacer un llamamiento a la sociedad para que puedan ayudaros a cubrir estos objetivos qué es lo que pedís pues nosotros lo que pediría mi sueño que todo el mundo eh fuera capaz de empatizar con lo que allí se está viviendo y entonces saldríamos de nuestra zona de confort y con muy poco salía salía mucho nosotros tenemos necesidades como todas las ong la nuestra pues necesitamos motores para una embarcación que tenemos en helve para rescate eh estamos detrás de una embarcación de un barco grande un pesquero que tengan por ahí eh en desuso para poder darle una segunda vida útil haciendo rescate también en el Mediterráneo eh la posibilidad de hacer los socios de que la la personas pues formen parte de de Proemai con con una pequeña importación con su linda de arena que Proemai fuera que Proemai fuera parte de de los ciudadanos eso sería eh lo ideal ahí está estamos viendo ahora mismo Onio esa ONG vuestra ONG de esa asociación que une a profesionales del servicio de emergencias de toda España y que entregan su tiempo y su labor a ayudar a estas personas que huyen de la guerra muchas gracias enhorabuena por vuestra labor que vaya muy bien y ojalá consigáis esa ayuda que pedís para poder seguir ayudando a los refugiados de Siria muchas gracias y buena suerte a vosotros muchísimas gracias y juntos podemos gracias muchas gracias hasta aquí nuestro tiempo para la actualidad muchas gracias Reyes Medina y continúa el programa con ese desenlace del encuentro de hoy vamos a vamos a ello muchas gracias compañeras y ya podemos lentamente ir retirando esta mampara a ver qué pareja hacen que lo vea el público qué tal público bueno o sea ella y yo no gracias Roqueta buen viaje de vuelta que lo paséis bien muchas gracias gracias a los dos suerte y nosotros tenemos ahí público a la imagen del programa triunfador de todos estos días don Modesto Barragán enhorabuena una vez más Andalucía directo gracias Juan igualmente el día que el público nos grita a nosotros que se besen que se besen que va a pasar con la ventana aquí nosotros nos besaremos a mí no me cuesta ningún trabajo es más hace tiempo que quiero hablar contigo Modesto hace tiempo que no nos besamos no siento nada un abrazo un abrazo para todos por ahí un abrazo para esa pareja bueno comenzamos y lo hacemos con algo muy serio porque una niña de 13 años se ha suicidado en lo que parece un caso de acoso escolar hace unas semanas hacía lo mismo otro pequeño de 12 años en Andalucía el año pasado hubo 358 casos de acoso escolar pues atentos porque desde ahora también se considera acoso lo que se difunda en ese sentido por las redes sociales en el móvil por WhatsApp y enseguida les vamos a hablar de este asunto y de una gran noticia recuerdan que hace dos días hablábamos de la posibilidad de recuperar parte del dinero que habíamos pagado en notaría por la hipoteca es mucho dinero verdad ustedes lo saben pues miren lo que ha pasado ya hoy hablamos con los abogados que han conseguido llegar a un acuerdo con una entidad bancaria para que le devuelvan a un cliente 2.500 euros lo que le costó formalizar su hipoteca quédense con nosotros que seguimos ahondando en este asunto aquí enseguida en Andalucía Directo nuestra cámara oculta